Bienvenidos. Este es el inicio del curso que, bueno, idealmente les hubiera dado en persona, pero ahorita estamos aprendiendo todos a cómo lidiar con esta situación de lo del coronavirus. La idea es que les voy a enseñar cómo analizar datos de single cell RNA-seq con herramientas de bi-conductor, paquetes de R. Hay más opciones fuera del mundo de R, pero estas son las que yo más uso y las que... Están diseñadas para que puedas usar entre las diferentes herramientas de forma conjunta. Ahora, vamos a ver, esta primera sesión vamos a intentar establecer, configurar todas sus computadoras y ese tipo de cosas para que todas podamos tener acceso a los mismos paquetes y a los mismos datos. Entonces, les envié un mail ayer. Creo que a todos les llegó, excepto Isaac, que creo que no tenía bien su email. Pero espero que ya le haya llegado. Sí, ya llegó. Ok. Luego me puedes confirmar cuál es tu buen email, porque ya no sé cuál es. Ah, creo que fue el último, pero... Ok. Sí. Es que luego, por ejemplo, Margarita me dijo, ah, sí, este... Bueno, olvídalo. Entonces, en ese mail les mandé varias ligas, y una de ellas es la página del curso, que es lcollado, t-o-r, punto, github, punto, i-o, este... Diagonal, o-s-c-a, de Orchestrate and Single Cell Analysis, y abajo, league, y abajo, unam, y abajo, 2020, que es esta parte de acá. Entonces, este... No sé si todos pudieron ya entrar a esta página. Bueno, ahorita estoy usando el proxy que me dieron para estar conectado a su servidor. Este, pero si se alenta mucho el internet, o está muy trabada mi audio o mi video, le cambio. Este, ahí me avisan. Este, muy bien. Entonces, esta paginita del curso, si quieren ponle un bookmark por ahí, porque de aquí van a venir las ligas a básicamente todo lo que vamos a estar haciendo. Este... Si van a hacer la sección de archivos del curso, aquí en la introducción, este... Eso los lleva a las diapositivas que les voy a presentar ahorita. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí. 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 Ok. Muy bien. Entonces, empecemos. Este curso, digamos, usa muchas herramientas de bioconductor. Y lo puse con una licencia bastante abierta que te deja, digamos, rehusarlo, pero sin fines de lucro. Y esto es basado en que muchos de los materiales que yo estoy usando también tienen básicamente la misma licencia. Entonces, si luego quieren así descargar todo el material del curso, pueden usar este comando de R de use this, use course. Nada, es que se va a bajar como la versión actual. No va a estar sincronizada con GitHub de tal forma que lo puedan actualizar después. Entonces, esta versión funcionará mejor una vez que termine el curso, una vez que lo termine de actualizar. Y si no, bueno, lo pueden ver en la página web que ahorita tienen ya todos. Los orígenes del curso están basados, lo que vamos a ver está todo basado en un libro que se llama Orchestrating Single Cell Analysis with Bioconductor, que lo escribieron Aro Loon, Robert Damesquita, Stephanie Hicks, Rafael Botardo y otras personas. Y que también ellos escribieron un artículo que está en Nature Methods. Y este artículo, bueno, aquí lo pueden accesar. Y es así como de los artículos más citados de este año. Bueno, de los comas con un score de altmetrics más alto de los de este año, fuera de los artículos que tienen que ver con coronavirus. Peter Hickey, él hizo su postdoc aquí en Baltimore y ahorita trabaja en Australia, en un centro de investigación que se llama WIHI. Él hizo todo un curso basado en este libro. Y básicamente eso es lo que vamos a estar usando nosotros. Es el curso más unas preguntas que yo les estoy haciendo. Pero ese es básicamente todo el material del curso. Bueno, aquí está una foto de tu mía, de mis perfiles de Twitter y así. Si después lo hacen preguntas en Twitter, ahí también les podré responder. Entonces, les voy a ver un poquito de quién soy yo. Las cosas que me definen a mí es que a mí me gusta la informática, me gusta mucho R y mi bioconductor. También me gusta mucho pensar en cómo hacer que mi código sea reproducible y cuáles son las mejores prácticas a seguir para escribir código. Por otro lado, también me gusta mucho construir comunidades y hacer como actividades de, no de divulgación per se, pero de divulgación de la ciencia, pero sí como de divulgación del conocimiento. Outreach en inglés. Y en mi entrevista para la licenciatura que ustedes están estudiando, pero para mí fue en la entrevista en 2005, les dije, ah, bueno, es que a mí me gustan las matemáticas y escribí código. Pero para mí la biología es la que va a proveerme de problemas interesantes a resolver al futuro. Entonces, estudié la licenciatura en México de 2005 a 2009. Y luego me uní a una empresa que estaban haciendo que se llama Winter Genomics y fui el primer empleado y después nos dieron un donativo con la CIF y me tocó ser jefe de cinco personas, básicamente. Y estuvo padre, aprendí muchas cosas de cómo analizar datos de high-trouble sequencing, pero quería aprender más rápido y ahí fue cuando me vine aquí a Baltimore a estudiar mi doctorado en Biostatística del 2011 al 2016 con Jeff Leake y Andrew Jaffe. Y desde el 2016 estoy trabajando en lo que se llama el Liber Institute for Brain Development, que también está aquí en Baltimore. Y bueno, pasé de Staff Scientist 1 a 2 y recientemente, la semana pasada, me subieron a Research Scientist aquí en el mismo instituto. De mis intereses, pues como ya les dije, me interesa mucho R y Bike Conductor y lo he estado aprendiendo y usando desde el 2008. Twitter desde el 2010 y diversos congresos de R. También he creado varias comunidades, unas que ya murieron, como el Be More Biostats, pero ahorita, los dos que siguen vivas es un club de R de mi trabajo que se llama L.I.B.D. R-Stats Club. Y con Ale Medina, que ya la conocen, creamos la comunidad de desarrolladores de software en bioinformática, donde Ana Betty fue de las alumnas del primer año en 2018. También me gusta escribir en mi blog. Y eso lo hago por varias razones. Una de ellas es que, bueno, yo no, yo no, mi primer lengua no fue el inglés. Entonces siempre me ayuda a escribir para practicar. Y de ahí se va a dar weekly o a bloggers y cosas así. Para mi camino de la carrera, ya también lo puedes medir por acceso a muestras. Al inicio solo había un poquito de microarreglos. Bueno, más bien, había microarreglos y había un poquito de RNA-seq. Luego en Winter Genomics en algún momento tenías un set de datos de 12 muestras de bacterias, que era como mucho para ese entonces. Y después en el doctorado empecé a trabajar con un proyecto de 59 muestras de cuatro condiciones. Y luego Andrew me jaló para un proyecto de 72 muestras con un potencial para trabajar con mil. Y ahorita ya en Libre he trabajado con, tuve un proyecto el año pasado de 900 muestras de RNA-seq. Y hicimos otro de 70 mil muestras. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención el acceso a tener más datos. Porque eso te ayuda luego a también a ser más flexible y poder decir, ok, necesitamos descartar estos datos porque creemos que no están bien. Si solo tienes muy poquitas muestras, pues luego si descartas una o dos muestras ya no puede ser tu análisis de forma correcta. Entonces, aquí me pueden decir, ¿van a usar sus computadores personales o van a usar el clúster de DNA para todo esto? Yo creo que el clúster en general, porque cada quien tiene compas muy distintas. Sí, yo pensaba usar igual el clúster, pero de todas formas instalé, bueno, empecé a instalar las cosas en R por si la conexión era muy lenta o algo así. Ok. Entonces, si están usando el clúster, no necesitan usar esto porque ya les instalé estos paquetes. Lo otro es que les conviene instalar RStudio, la versión más reciente que puedan, aún en sus computadoras, para poder interaccionar con el clúster. Ahorita les voy a mostrar cómo hago eso. Muy bien. Como están usando su clúster, lo que necesitamos hacer es, lo que necesito que hagan es que usen los mismos paquetes de R que yo ya instalé en el clúster. Y eso lo van a hacer de diferentes formas. Bueno, de un par de pasitos. Entonces, yo me voy a conectar a su clúster para seguir estos pasos también. ¿No? Entonces, tiene que conectar a su clúster. Ahí está. Y ahí, ya que se conecten, ya en una sesión de QRSH, ¿no? Este, y lo que van a necesitar que hagan es que editen lo que se llama su archivo de .rprofile. Y eso, bueno, lo pueden hacer con VI o con otros programas. Entonces, el mío ya tiene como básicamente lo que aquí les pido que, lo que aquí les pido que copien. ¿No? Estas líneas de código también vienen en la página principal del curso. Aquí en la sección de Cluster de DNA Setup. Este, entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas líneas de código? Aquí. Primero tenemos un if que va a checar si es que la versión de R que están usando es la que corresponde al R3.6.1. Si sigue y están corriéndolo de forma interactiva va a sacar un mensajito diciendo que, ah, miren, están usando los paquetes instalados en esta ubicación que es Genoma a Medina el folder que me dieron y ahí creé los archivos para R3.6.1. Y después tienen que usar aquí el comando de Leap Pads que se cambia la ubicación de los paquetes de R. Entonces, lo que estamos haciendo es poniendo antes del lugar digamos de default de R3.6.1 estás poniendo mi propia ubicación donde yo también instalé paquetes. Entonces, esto establece un orden de prioridad. Si el paquete yo lo instalé y también existe en este otro lado van a usar la versión que yo instalé en vez de la otra. aquí les pido un zoom si pueden luego este si luego pueden poner así la manita de si lo lograron o no. A mí no me sale el archivo de .art .artprofile que siempre que siempre tengas entonces solo háganle touch al archivo ya lo crean y ya nada más le ponen lo que Leo les puso aquí. Ok. ¿Sí ven esto? Después de que hagan su archivo de .artprofile vamos a necesitar hacer otro archivo que se llama el rnvron el rnvron es perdón ¿cómo creé el archivo? pero bueno ¿cómo me salgo el archivo? ¿cómo te sales? aprietas voy a poner aquí este aprietas escape luego usas dos puntitos y luego w y q w de escribir y q de quick gracias en este archivo en este archivo de .rnvron vamos a poner vamos a definir unas variables de ambiente que nada más r las va a a usar y estas son la que se llama experiment guión bajo hub guión bajo caché annotation guión bajo hub guión bajo caché y xdg guión bajo caché guión bajo home y todas tienen el mismo valor y esto es para que puedan usar los archivos que yo ya bajé si no cada quien va a tener que bajar los mismos archivos de datos y bueno a mí nada más me dieron un giga de un giga de home y pues se puede llenar su home bastante rápido y recuerden que nunca trabajan en su home trabajan en el folder de o su laboratorio o de la clase ok nada más recordatorio entonces una vez que pongan estos tres este hay link que todavía que todavía no esté a este punto yo perdón me sacó el zoom y me perdí si yo también estoy intentando si yo también estoy intentando terminarlo ok ¿dónde está el código del del archivo art profile? está en la página web del curso si van hacia abajo después de la imagen viene aquí leak cluster dna setup eso es lo que estamos haciendo ahorita ok gracias gracias Disculpa, después de hacerlo del R-Profile, tengo que seguir con... ¿Después de qué, perdón? De lo... De editar el R-Profile. ¿Alguien escuchó bien? Es que yo no logro escuchar bien la... Sí, dijo que... ¿Cuál es el paso siguiente después de crear el archivo de R-Profile y agregar el código? Una vez que creas el archivo R-Profile y que pones este código, te tienes que salir del archivo R-Profile. Y el siguiente paso va a ser crear el archivo .r-env-run. Y editarlo también. Ah, ok. Gracias. Y en ese archivo .r-env-run, tienen que poner... Definir esas tres variables de ambiente. Y su archivo .r-env-run tiene que tener una línea vacía al mero final. Para que funcione bien. Una vez que terminan de hacer su archivo .r-env-run, se pueden salir usando la secuencia de escape, dos puntitos, WQ. Yo estoy usando nano, pero cuando intento guardar el archivo, me dice que permission denied. ¿En tu propio home? Ajá, en mi... Estás en este... Estás en lo que sería diagonal home y luego tu usuario. Me moví a mi home y ya de ahí quise crear el archivo y a la hora de guardar, ya no me dejó. Yo sí estoy usando nano, pero sí, sí me está dejando. Listo, ya preparé los dos archivos. Dejo entonces un newline en el de environment al final. Tampoco te escuché bien la pregunta. No sé si es porque estoy usando el proxy o... Dijo, dijiste que hay que dejar una... Un newline al final del archivo de environment. Sí. Sí, sí, sí. Este... Lo... El código que hay que poner en... Tú puedes compartir tu pantalla para que veamos qué es lo que está pasando con tu código. ¿Por qué no te deja...? Ana Victoria. Ah, ya, ya, ya pude. Es que sí tenía un typo, pero ya, ya. Gracias. Ah, ok. No más el de... Muy bien. El de environment es el mismo, pero con la línea al final. ¿O cómo era la...? Uno es R-Profile. Ajá. Punto R-Profile y el otro es punto R-Environ. Ajá. Y ese adentro... Pues para probar que funcione... Ok. Para probar que funcione, este... Si entran a su clúster, cargan el módulo de R, de 3.6.1, y luego checan cuál es la versión del paquete de SpecialLIBD, les debería salir este valor de 0.99.12. Entonces, eso significa que sí encontró dónde está instalado el paquete y que lo va a poder cargar. Sí, eso me apareció. No, a mí me apareció Unexpected Symbol y que Execution Halves es en Model Load. No, ¿estás en QRSH? Ah, bueno, eso no quiso entrar. Ah, bueno, entonces, sí, no, no puedes. Necesito estar en un nodo. Sí, sí estoy en un nodo, pero... Dice Tonight. A ver. No, no, no. Pueden levantar con Zoom su manita los que todavía necesitan ayuda para saber cómo vamos. Lea, a mí me dice que no está instalado el paquete y ya modifiqué mi art profile y mi environment. ¿Puedes compartir tu pantalla para que vea tu art environment? Sí, a ver. Pero creo que no puedo si tú la tienes compartida. Ahí te falta una línea vacía al final. Ah, sí, es que pienso que tal vez con el demás se vea interesante. ¿Otra más? Ah, bueno. Es que parece que no me... ¿Cargas la línea? Pero, muéstrame ahora el art profile. Sí, pinta bien ese art profile. A ver si... A ver, le quito y lo vuelvo a cargar. Ahora sí, ya quiso. Bueno, no sé, pero tal vez sí me faltaba darle más enteros. Sí, no sé qué pasó ahí. Sí, no, porque sí se veía que estaba... Bueno, ya, perfecto. Ajá. Ahora sí creo que estamos todos. Sí, sí. ¿Alguien más necesita ayuda? Bueno, ¿alguien más? ¿Ya todos están bien? Cuando corres la línea, te sale... ¿Qué es lo que debe de salir para ver si sí está? Sí. ¿Puedes compartir tu pantalla, Ana Victoria? Y es que... La verdad no escucho nada cuando preguntas. Escucho como unas dos palabras aquí y allá. Preguntó que qué es lo que tiene que salir para comprobar que fue correcta la instalación. Una vez que ya hiciste el punto REnviron y el punto RProfile, tienes que usar en una sesión del clúster, corres QRCH para cargar un nodo, y luego cargas el módulo de R, y aún al 3.6.1, y luego corres esta línea de RScript, espacio, guión E, y luego... Entre comillas dobles, package version, espacio, LIVD, con comillas sencillas adentro. Y ahí lo que te debe salir es esto que es así, corchetitos 1, y luego 0.99.12. Ah, ya me salió. Sí, ok. Gracias. Ok. A ver, voy a volver a compartir mi pantalla. Perdón, yo tengo una duda. O sea, cuando hago QSRH, me dice... Me dice, clúster is not submit host. Creo que eso pasó, porque a mí también me pasó, que hiciste QLogin primero, y luego quisiste hacer QRSH. El QRSH te asignó un nodo. O sea, no tienes que hacer QLogin primero. Ok, gracias, Moni. Bueno, les voy a mostrar cómo usar la parte de RStudio. Ah, bueno, perdón. Voy a seguir un poquito con las diapositivas. Les muestro la parte de RStudio, y luego me voy a salir del proxy, para ver si los escucho mejor. Ahorita no han visto como mostrarles un poquito más de cómo usar las cosas con su clúster. Y después ya podemos seguir. Ok, entonces ahorita ya hicimos todo el setup, y ahorita vamos a probarlo. Los materiales del curso, como les dije, los pueden bajar con use this, use course. Pero esa versión no está ligada a GitHub, entonces no es fácil de sincronizar. Los pueden ver en línea, que los voy a estar ahí actualizando. Y van a estar viendo los mensajes en Slack de conforme yo actualice el material. O si quieren, pueden clonarlo. Pueden clonar todo el material, y eso va a ser más fácil su vida después, porque necesitan usar GitPool para actualizarlo. Y eso lo pueden hacer de diferentes formas. Lo pueden usar con Git como tal. GitClone, o lo pueden usar desde R con el paquete GitToBarClone. Los dos funcionan igual. Nada más, lo único que cambias dependiendo si quieren usar la versión de SSH, que es con git.git.com, o la versión donde ustedes escriben su password cada vez. Aunque bueno, como es un repositorio público, no tienen que escribir su password con HTTPS. Entonces, yo ya hice eso en mi cuenta aquí en su clúster. En Mount Genoma, a Medina del Collado. Ahí hay cloné en material del curso en el directorio OSSA, Ligunam, etc. Y ahí están todos los archivos del curso. Siempre puedo actualizarlo con GitPool. Ahorita digamos, ya tenía la versión actualizada de los archivos. Pero si es que cambian, aquí los puedo cambiar yo. Entonces, a Medina les decía que pueden cronar y todo eso en sus propios directorios. O sus directorios del curso. Si no, siempre pueden usar mi propia versión. Si es que quieren ver qué archivos tengo yo. Y les voy a poner la liga de esto en Slack. Gracias. 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 todavía pueden ver los archivos si es que lo necesitan ahora para para que ustedes trabajen con sus archivos en vez de trabajar dentro de la copia de lo que bajaron yo, les recomiendo que hagan su propio repositorio ya varios se adelantaron un poquito ya los hicieron desde anoche pero ya si los quieren hacer desde R eso lo pueden hacer con el comando use this create project ahí crean su proyecto yo inicialmente lo creé en mi desktop y le llamé así osa playground y luego ahí usé el comando use this use r para crear el archivo setup dentro de setup puse el comando use this use git para crear el repositorio de github y luego la serie de comandos de use this browse github token edit rnb y use github para para digamos hacer estos archivos ahora todo esto funciona mejor si lo hacen en subcompu en vez de cluster si lo van a hacer en el cluster más bien ahí tienen que usar otra serie de comandos este el ejemplo que les doy es este de osa playground que digamos ahorita como ya lo creé tal es para ustedes lo más fácil es que hagan un un fork del repositorio esto lo van aquí a osa playground leo y leo este aquí pueden darle click en fork arriba a la derecha si es que quieren crearlo ahora varios de ustedes ya tienen su su propio repositorio entonces no importa como lo creen pero lo ideal es que creen un repositorio donde puedan hacer sus archivos de R y copiar y pegar código y demás yo ya creé el mío este en su cluster este bueno cualquiera crea este este entonces una vez que ya lo si lo crean en su cluster o así lo pueden usar desde RStudio por ejemplo aquí con CyberDoc este traigo una pregunta Isaac vamos a ver Isaac si Si entran con CyberDoc o algo así a su clúster, varias de estas herramientas les permiten abrir los archivos que tienen en el clúster. Entonces yo por ejemplo aquí voy a abrir en mi Playground, dentro de R. Voy a abrir el de Setup, por ejemplo. Entonces lo voy a editar con RStudio. En realidad voy a abrir primero el proyecto, el punto R-Project. A lo mejor si ya lo había abierto. Sí, ya lo había abierto. Ah, no. Es otro problema. Mi copia local. Voy a abrir la copia que tenemos aquí en el clúster. Edit with RStudio. Eso va a abrir una ventanita de RStudio en mi laptop. Oye, Leo, ¿ciberdo que es más rápido que montar los discos? Ah, bueno. Si ustedes saben montarlos, también pueden usar eso. Ah, ok. No, pues como que algunos ya medio lo han logrado. Como cada quien tiene una compu distinta, no sistematizamos eso. Pero tenía la duda de si CyberDoc tal vez era más estable y más fácil. Este, yo nunca lo he usado. Sí, este, yo no he montado los, yo no he montado mis, este, mis archivos del clúster de donde yo trabajo porque tengo que hacerlo para varios discos. Tenemos datos en varios discos y entonces tienes que hacer el mount para cada disco. Es como muy latoso eso. Este, pero si ustedes ya los tienen montados, también pueden abrirlos, digamos, de forma local. Este, pero si ya saben hacer eso, pues entonces me salto a esta parte. No, en verdad, más bien nunca logramos que todos lo pudieran hacer. Como que los que tienen Mac la tenían más fácil porque yo tenía los comandos, pero para Linux no tengo ni idea. Yo sé para Linux, por si alguien tiene Linux. Bueno, nada más termino de mostrarles cómo abrir un archivo yo. Voy a abrir el setup con edit with RStudio. Entonces aquí en el panel de files, dentro de R, ahí ya veo mi 00-setup. Lo puedo abrir. Y como tengo una versión de RStudio reciente, este, aquí está la parte de la terminal. Y en la terminal puedo entrar a su clúster. Con SSH. Voy a ir a donde tengo mis archivos. Queda aquí en Mount Genoma, a Medina, le he cuidado en mi directorio de Playground. Ahí voy a abrir R. Ups, me olvidé hacer que ocurre en SSH. Abro R aquí y luego, digamos, de mi archivo de .r que tengo aquí abierto vía CyberDoc, puedo correr varios comandos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a correr este de R-Files. Nada más para que vean cómo corre. Cuando le dan clic en... Este... ¿Cómo es? Quiero ver dónde está el shortcut para mostrarles. Este... Ah. Bueno, si van a help, este... Keyboard shortcuts help. Ahí salen un montón de cosas. Pero, este... Uno de estos es en el de Execute. Hasta abajo dice Send to Terminal. Que para Mac es con Alt. La tecla de Alt Option. La manzanita y luego Enter. Entonces, por ejemplo, aquí es lo que voy a hacer. Alt, manzanita, Enter. Y eso evalúa mi línea de código en el clúster. En la... Bueno, en la terminal que ahorita ya entré al clúster. Entonces, eso es lo que pueden hacer ustedes para estar trabajando con los archivos en el clúster. No sé si tengan alguna pregunta de esta parte. ¿Pero deberíamos hacer como un recap? Entonces, hasta ahorita, lo que hemos hecho es, este... Crearon, modificaron su archivo .rprofile en el clúster. Donde agregaron esas líneas de código para usar mis paquetes de R que yo instalé. De forma preferente. Encima de los paquetes que ya tienen instalados de forma global. Para R3.6.1. Después, modificamos el archivo .rnvrn para definir aquí... Unas ubicaciones de default para los archivos que vamos a usar. Esos se controlan con tres diferentes variables de ambiente. Experiment Hub, Annotation Hub y XDG Cache Home. Probamos que sí funcionaba todo. Y después, este... Ahorita yo con CyberDoc. Ah, perdón. En el clúster. En el clúster hicimos... Clonamos. En la ubicación que ustedes quieran. Como los archivos. En mi caso, yo hice... Tengo aquí todos los archivos del curso. En OSA Link Unam 2020. Y también creé mi repositorio que cloné. En el clúster de Playground. Donde podré yo trabajar con los archivitos. Este... Y luego, finalmente ya con CyberDoc, abrí ese del Playground de Leo. Este... Y abrí el archivo que se llamaba 0-setup.r. Ya dentro de ahí les mostré cómo usar esto. En Mac es Alt, Command. Alt, Manzanita, Enter. Para mandar una línea de código. Y evaluarla en la terminal. Para que no tengan que hacer... Este... Copiar. Seleccionar. Pegar. Y luego Enter. ¿No? Este... Pero bueno, me dice Ale Medino. Que algunos de ustedes ya tienen como... Otra forma de accesar los archivos en el clúster. Vía amounts. ¿No? Perdón. ¿Nos podría ser como... Tiempo para correr... Estos comanditos en el clúster? ¿Pueden repetir la pregunta? Algo del clúster. Nada más tantito tiempo para ponernos como... Al tiro contigo. Y que ya tengan cargados los alfales. O sea, que ya al menos esté con el R conectado al clúster. Sí. Este... Más bien, este... Les voy a dar un descanso. Y... Este... Nos vemos en 10 minutos. O sea, para ustedes va a ser... Eh... Las 10.03, creo. Ajá. Ok. Voy a dejar de grabar en este descanso. Ok. Ah, pues muchas gracias, Lucía. Este... Por... Explicar cómo hacer lo del mount. Yo la verdad no lo había hecho. Entonces... Esto es nuevo para mí también. Este... Muy bien. Entonces... Ahorita ojalá ya todos, este... Puedan correr las cosas en su compu o en el clúster. Este... 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 Eh... Entonces, ok. El horario del curso que yo tenía propuesto, este... Y ahorita me dicen ustedes si... Si les parece o si lo cambiamos. Era básicamente tener bloques de 50 minutos de clase, seguidos de 10 minutos de descanso. Con un... Como descanso más largo a la mitad para el lunch. Y un bloquecito al final de media hora donde... Es como para revisar cosas del día. Este... O para... Hacer un... Otro tipo de actividades. Este... Y bueno, estos son esos horarios de ustedes. Entonces... ¿No? Entonces, no sé si les parezca esto o... O si prefieren un descanso más largo a la mitad. Cosas así. Ahorita obviamente estamos un poquito como... Retrasados. Entonces, ahorita me queda menos tiempo para mi parte de clase. Este... Muy bien. Ahora, para pedir ayuda. Ahorita ya lo hicieron de diferentes formas. Este... Hay una forma de levantar una manita azul en Zoom. Que ahorita no me acuerdo. No... Ya no la veo como... Este... Tal vez porque yo estoy presentando. No puedo levantar mi mano para mí mismo. Pero no sé si algunos de ustedes ven así la forma de... Hay un botón de raise your hand. Que es como... Se pone una manita azul. Entonces, así... Yo estoy monitoreando como esta pantalla de donde están todas sus imágenes. Para ver si hay alguna duda. Este... No, tampoco me sale la opción. Poco. Le tienen que poner en participantes. Y ahí hay una que dice raise hand. O yes, no y así. Ya me salió. Este... Creo que yo no puedo levantar la mano, sí. Ustedes sí pueden, creo. Pero yo no. Ustedes jóvenes. Sí, también hay yes, ¿no? Go slower y go faster. Entonces, también si ya se están atorando, piquen el go slower. ¿Ok? Sí. Incluso también hay para la cafecito. Ajá, sí. Sí, ya queremos pedir cosas. Sí, o aplaudir y todo. Voy a intentar monitorear eso, pero... Bueno, obviamente... Este... 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 Si me... Si ya... Si ven que no estoy respondiendo, avísteme. Este... También. Veo ahí la manita de Eric. Así. Muy bien. La otra forma es, este... Vía el repositorio del curso, pueden crear un issue. Entonces aquí, si le doy a dar click a esta liga. Este... Este... Y, bueno, en realidad ya no... Debe empezar a la terminal. Este... Aquí en los issues del repositorio, hay uno que es como... Donde yo les pedí información a ustedes y ya varios ya respondieron. Pero si dan click aquí en el botón verde de new issue. Este... Les puse un templado. Que tiene aquí un poquito de información para guiarlos de cómo hacer. Cómo hacer su pregunta. Entonces voy a ver aquí el preview de cómo se ve temblado. Pero dice así, ah... Pues pongan, por ejemplo, algo del contexto. De dónde están haciendo la pregunta. Si es como el título de la clase. O la liga al código como tal que... Este... Dentro del repositorio. O si fue algo que yo cambié en un commit. Que tienen una duda. O pueden también, por ejemplo, poner la liga adentro de un commit. A una línea de código de ese commit. Este... Puede ser como el código del libro. Del... El open... Orchestrating Single Cell Analysis with Bioconductor. ¿No? O de un paquete de... De los que estemos usando. Este... Esto tal vez sea más... Este tipo de hacer preguntas tal vez sea más... Este... Luce más después del curso. Pero quién sabe. Tal vez ahorita tienen alguna pregunta. Entre... Mientras no estemos en sesión de Zoom. Les pido que también... Este... Incluyan como comentarios. De qué es lo que fue que está... Intentaron correr. Y... Este... Y... Este... Este... Voy a mostrar cómo se usa eso. Pues digamos que, por ejemplo... Yo aquí tengo mi código. ¿No? Este... Mi código... Este... Con comentarios. Lo estoy seleccionando. Lo copio. Y luego en R. Este... Usa Reprex. La función Reprex. Así, sin... Sin argumentos. Eso por default. Usa lo que tengas en tu clipboard. Que es lo que tienes copiado. Y te crea una paginita web. Donde viene... Tu código de R. Que corriste. Pero también... Viene el output. Y si se fijan, cambia... El formato del output. Para usar gatito antes del... Del mayor que. Este... Y este es para que... Yo lo pueda copiar y pegar fácilmente... Este... Y... En mi sesión de R. ¿No? Entonces una vez copian eso. Y eso es lo que pueden poner en... En el issue. Este... Cuando creen su issue. Y entonces, por ejemplo... Cómo le hice yo para crear esta... Este ejemplo Reproducible. Por último, les pido también que incluyan la... La información de R. Este... Y a mí me gusta usar... El paquete SessionInfo. Con la función Session-info. Este... Porque este paquete... Esa... Esa versión... Te incluye de dónde instalaste algunos paquetes. De R. Este... Aquí por ejemplo viene y dice... Ah, si les instalaste Cran. Los instalaste de no sé dónde. Pero por ejemplo... Lo voy a correr en mi propio terminal. En mi lab. Yo de por sí cargó algunos paquetes por default. Y aquí pueden ver que de GitHub... Ahí es de donde instalé el paquete de ColorOut. Y viene la versión específica. El comité específico que usé para instalar ese paquete. Esto es bastante útil cuando están trabajando con cosas que van en desarrollo. Y este... Para que yo sepa bien bien qué versión están usando. Porque el número de la versión... La tienes que aumentar manualmente. ¿No? Pero los commits es como automático. ¿No? Entonces todo esto es muy útil. Como más allá... Como fuera del curso. En realidad. Como para interaccionar con... Con el mundo en general de R. ¿No? Así es como lo que... Esto es lo que yo uso cuando... Cuando hago preguntas en repositorios de otras personas. ¿No? Entonces este templado lo pueden usar... Para hacer preguntas aquí en este curso. O después. Para... Cuando se encuentren con funciones o errores de otras personas. ¿No? Muy bien. ¿Tienen alguna duda de ahí? Veo un no. Veo dos no. Veo dos no. Ok. Muy bien. Entonces siguiendo. Otra forma que pueden hacer preguntas en el mundo es con el Byconductor Support Website. Este que lo estoy abriendo en otra tab. Este... Y esto aquí cuando dicen... Hasta arriba viene el botón de Ask Question. Cuando hagan una pregunta... Bueno, incluyen su título o lo que sea. Pero también aquí en Post Tags pongan el paquete que estén usando. Entonces puede ser, por ejemplo, single cell experiment. ¿No? Para que a los autores de ese paquete les digan un email automáticamente de que hicieran una pregunta. ¿No? 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 Yo he escrito varios blog posts relacionado a esto de cómo pedir ayuda para paquetes de Byconductor? De por qué pedir ayuda es difícil, pero realmente vale la pena. O una actividad que hicimos acá. Este, un ejercicio. Este... También si tienen tiempo, luego les recomiendo que vean esta plática de Jenny Bryan. Que fue en el congreso ahorita de Art Studio de este año. Este... Que tiene un título como complejo, ¿no? Object of Type Closure is not Subsettable. Que es un tipo de error común en R que tal vez alguna vez hayan visto. ¿No? Y bueno, Jenny habla de diferentes herramientas que podemos usar para ayudarnos unos a los otros. Ahora, el... Como les decía, el curso está basado en este libro de Orchestrating Single Cell Analysis with Byconductor. Que escribieron Robert, Stephanie y otras personas. Este... Y bueno, con el apoyo de Byconductor. Y la idea es como... Los desarrolladores de Byconductor se han esforzado mucho en hacer paquetes que puedan reusarse. Y que sean... Este... Que podamos... Puedas usar un paquete de R de Byconductor para hacer una gráfica. Y otro paquete para hacer un clúster. Y cosas así. Y usen el mismo tipo de objeto. Y todos sean... Todos se puedan hablar entre sí. ¿No? Este... Hay otros paquetes de R que no... Que no siguieran esta... Esta... Estas normas. Y que por lo tanto es mucho más difícil para el usuario si quieren usar ese... Esos otros paquetes con paquetes de Byconductor y demás. ¿No? Este... Aparte de herramientas fuera de... ¿No? Y todo... Todo esto está unificado en el... En el paquete de Single Cell Experiment. Este paquete de Single Cell Experiment define el objeto Single Cell Experiment. Del mismo nombre. Que es un objeto que tiene la capacidad de almacenar todos los datos que vamos a necesitar para... Para trabajar con datos de Single Cell. Lo que necesitas por un lado es información de qué genes mediste. Este... Me salió una ventanita de algo. Chat. Chat, chat, chat. Ah. A ver. Este... No me llegan los archivos del Slack. Este... Creo que es caro, ¿verdad? Ya te pregunto esto. Sí. Este... 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 ¿Sí te llegó la invitación de unirte al Slack? Sí. Ah... Sí, sí, me... Sí, me... Sí, estás aquí en la lista de miembros. Creo que me falta invitarte. ¿Cuál de las dos Carolinas eres? Ah... La primera. No veo. ¿Puedes poner tu apellido después? Para poder diferenciarte. Sí, claro. Ok. Este... Y luego... Ana. Ah, ok. Va. Ok. Ok. Entonces, siguiendo... Este... Cuando tienes un análisis de datos de single cell, de RNA-seq, tienes que tener información de qué genes mediste. Entonces, para eso necesitamos una tablita de información de esos genes. Y esa viene aquí representada en verdecito pasteloso. Y esa información de los genes puede ser el ID del gen, el ID del gen en formato de ensemble, en formato de la base R-on-tread, de on-tread de database, perdón. Este... El símbolo puede ser la longitud del gen, puede ser el cromosoma, la posición de inicio, posición de final, toda esa información. Y eso lo almacenamos en el raw data. Ok. Este... 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 Esa es la información del gen. Luego, tenemos otra tabla que es los niveles de expresión de los genes. Y eso viene en la parte de A6 del objeto. Y esta es una tablita que viene aquí representada en azul, donde en cada renglón de la tablita es un gen, y cada columna es una muestra, ¿no? O una célula en este caso. Estamos hablando de single cell RNA-seq. Este... Ahora, puedes tener varios de estas tablitas azules. Puedes tener una que sea la tabla de los datos, este... En... De los datos crudos. O sea, del número de lecturas que sobrelaparon cada gen a cada célula. O puedes transformarlos y normalizarlos. Y eso puede ser otra tablita, ¿no? Aquí puedes tener muchas tablitas en azul, ¿no? Y después también tenemos información de las muestras. Y eso viene... Eso lo almacenamos en una tablita naranja. En esta ilustración. Donde cada muestra... Perdón, cada célula viene en los renglones. Y ahora tenemos una columna por cada información de esas células. Que ese puede ser el ID de la célula, qué batch se secuenció, si era caso control, la edad de la persona, todo ese tipo de cosas. Entonces, esas son como las partes básicas del objeto. Y luego una parte opcional es la tablita de morado, que es cuando calculamos algo sobre las tablitas azules. O sea, algo sobre la información de todos los genes para cada célula. Y una de esas tablitas comúnmente es la tabla de PCA, de los componentes principales. Y esas son las tablitas que tienen también un renglón por cada gen. Y una columna por cada, digamos... Perdón, un renglón por cada muestra. Y una columna por cada información que hayas calculado para esa muestra. Que puede ser PC1, PC2, etc. Entonces, todas estas tablitas están unidas. Y la idea es que si tú quieres seleccionar solo los primeros 10 genes, automáticamente haga el subsetting para todas las otras tablitas. O si tú quieres nada más las primeras 20 células, también te haga todo el subsetting para eso. Y vamos a ver un poquito... Vamos a aprender a manejar este tipo de objeto más en la siguiente sesión. Ahora, con este tipo de objeto, hay un montón de paquetes que nos ayudan a analizar este tipo de datos. Entonces, vienen, por ejemplo, partes antes de R, que es como el diseño del experimento, cómo procesar los datos, cómo alinear las lecturas de FastQ, en el formato de FastQ. Y después de eso, ahora sí, vamos a leer todo en R y construir nuestro objeto de Single Cell Experiment. Una vez que tienes ese objeto, vamos a poder hacer diferentes pasos, como el control de calidad, normalizar los datos, seleccionar genes, integrar otro set de datos, calcular PCI y otras formas de reducir las dimensiones del problema. Una vez que tienes todo eso, puedes ahora sí hacer clustering, análisis de expresión diferencial. Si tienes un set de datos de lineaje celular, también puede ser como análisis de trayectoria. Y por otro lado, puedes también visualizar los datos y generar reportes pasados en este tipo de objetos. Y hay muchos paquetes que hacen algún componente de esto. O tal vez todo. Pero todos esos paquetes de R de Bioconductor usan el objeto de Single Cell Experiment. Y eso es lo que te da, digamos, como todo el poder de poder interaccionar con muchas herramientas. Hacia el final del curso les voy a hablar de de Spatial Transintomics y de un análisis que nosotros hicimos. Y esto está construido sobre las mismas herramientas de Single Cell Experiment. Nada más que es como, esto está más, no está completamente pulido, ¿no? Y es parte de, de, del reto. Y como parte de lo divertido de cuando trabajas con un set de datos muy nuevo, ¿no? Este, entonces aquí como una pequeña introducción. Vamos a, digamos, ahorita ustedes en el clúster, yo lo voy a hacer, digamos, en mi lab, para no tener problemas por el, por el, ¿cómo se llama? Por el proxy. Este, aquí voy a abrir mi, mi art project del, del, de este, de mi playground. y ahorita que cargue, termina de cargar. Este, yo tengo aquí un archivito para mis notas de la introducción. Zero introduction. Pues voy a abrir ese. Y aquí les, en mi, en mi propio archivito de notas, que ustedes también tienen acceso a este, en, en, en web. Este, aquí les digo que pueden copiar el código de R de, de la introducción. O sea, pueden copiarlo de, de las diapositivas, ¿no? Pueden así seleccionar el código, copiar, ir, ¿dónde estoy? ir al playground y copiar el código. Así de esa forma. O si quieren, en el repositorio del curso, este, que es el ecoyautor, este, luego, o, ese sea, league, una, 20, 20. Ahí en ese repositorio, si entran, aquí están todos los archivos, incluyendo los puntos R. Entonces voy a abrir aquí, la introducción. 01-introducción.r. Este, es como todo el código, con el que hice la presentación. Entonces hay partecitas que no nos sirven, pero hay otras partes que sí. Entonces aquí, yo por ejemplo voy a copiar, todo este código, a mi archivito de notas. De la primera sesión. Y eso lo hago para que entonces, este, si ustedes quieren cambiar cosas, y, y, y tener almacenado para después, qué fueron las cosas que cambiaron, lo pueden hacer, sin que después, este, tenga problemas de, con el control de versiones, ¿no? Porque si empiezan a editar, mi propio, el propio archivo del, del, del repositorio principal, este, y hacen commits, cuando yo los, los actualicé, tal vez van a tener problemas, ¿no? Entonces aquí voy a guardar, ¿no? Este, y nada más, lo voy a hacer un commit, de que copié el código, de la introducción. Este, nada más para que vean. Entonces, ahorita les va a llegar un mensaje en Slack, ¿no? del commit. Entonces, una vez que están aquí, el chiste es, que cobran el código. Yo lo voy a hacer con, enter, porque estoy corriendo todo en mi lab, pero si estuvieran en el clúster, sería con, alt, command, enter, para correrlo en la terminal. Este, nada más que yo no puedo entrar a su clúster, sin usar el proxy, y es muy lento el proxy para mí. Este, entonces aquí voy a ir cargando los paquetes. Vamos a cargar un paquete que se llama, single cell RNA-seq, otros que es, skater, que es como single cell, skater, algo así. Scran, y plotme. Este, después de eso, vamos a cargar un, un set de datos. Este, el paquete este de, single cell RNA-seq, tiene varias funciones, que te ayudan a bajar datos. Este, eh, y en este caso, yo ya les bajé los datos en su clúster de DNA, y si está todo configurado, ahorita, deberían estar cargando los datos del caché, para que no los tengan que volver a bajar. Entonces, este, aquí, digamos, a este punto de haber cargado los datos, voy a usar la función de object, bajo size, el paquete, pryR, para ver qué tan grande es el objeto. Entonces, en este caso es de 460 megas. entonces, si pueden, usen, la función de zoom, de sí o no, para avisarme, si ya lograron llegar hasta este paso. Veo un sí, veo dos nos, no está ahorita. Tres nos. Ya no veo sí, se fue el sí. Ok. Después de cargar las librerías, ¿estos paquetes son de Bioconductor? Sí, estos paquetes son de Bioconductor, ya deberían tenerlos instalados. No. Acuérdense de hacer module load en el clúster. Sí, tiene que cargar el módulo de R3.6.1, si están en el clúster. One, three, Dice Carlos que se le fue la luz Ok Ah, eso va a ser complicado Sí Ya Ya estoy en el clúster pero me dice que no hay ningún paquete llamado Simul self-ironic A ver, espérame tantito ¿Puedes compartir tu pantalla? Me imagino que tu pronome es similar para varios Después de cargar las librerías que Sí, pero déjame Me quedas a mí también me sale que no existen esas libras A mí sí me sale Entonces no es como tal del servidor ¿Están en el mismo lugar donde pusieron su R Profile y todo eso? Pero vendría que arreglar en automático, ¿no? ¿Quién está compartiendo su pantalla? ¿Quién es? Yo, Ana, Victoria Ok Ok Entonces ¿En la terminal? ¿Puedes salir de R, perdón? Ay, no me sacó de aquí Este ¿Puedes cargar el módulo? Perdón Primero O usa module espacio list para ver qué módulos tienes ¿Puedes mostrarme tu R Profile? ¿Puedes decir O es Hernán o More o Less o BI el que quieras Está muy trabado mi R Studio Es por la VPN, Anita O sea, porque se está conectando al cluster Entonces Tenle paciencia Sí, yo no tuve la paciencia y por eso me salió Sí ¿Estás dando el R Studio del cluster, Anita? Está en la terminal Está en el cluster O sea Ok Tu R Profile está vacío en el cluster Pero sí lo había puesto Sí, lo estoy viendo Igual y no lo guardaste bien o algo ahí se atoró Entonces Si le dan salir sin el W Nada más se salen y no se escribe O sea, en BI si no hacen dos puntos W W es write es como guardar y luego la Q que es quit Si nada más hacen dos puntos quit ya no guardó Nada más se salió ¿Ok? Entonces sí tienen que decirle como todo lo que quieren a BI Sí A ver Mónica o Eric ¿Pueden compartir ahora su pantalla ustedes? Porque también levantaron la manita A ver si no A ver si es como un primer problema ¿Sabes qué hemos notado Leo? Que a veces en algunos nodos como que las cosas quedan no tan bien instaladas no sé qué pasa pero o sea yo me salí del nodo me volví me metí a otro nodo y ya jaló no hice nada más Ah No he tenido ahí Sí, no y ya nos ha pasado la vez pasada también con Deep Tools se arregló entrando y saliendo y por suerte ya caías en un nodo que todo estaba bien Entonces a ver chicos traten eso o sea chequen sus profiles porque ya vimos que de repente no guardamos bien entonces chequen profiles chequen environments si todo está bien entren y sálganse del nodo en el que están y vuelvan a entrar a otro nodo y prueban ¿Ok? Si ya no fala ya levantan la manita Caro ¿Qué pasó? Para ti en un momento No, igual Caro Ah Es mi toda aquí Ah, perdón Sí Después de que se cargue en la librería si eso hasta bueno ya tengo al parecer si están mis archivos pero ¿Qué tengo que ver? ¿Hasta dónde tiene que llegar el ¿El comando? Ajá Ajá Sí Este bueno voy a compartir yo ahora la pantalla Sí Aquí creo que sí está pero no no sé hasta dónde llegué Sí Entonces yo ahorita en el repositorio del curso abrí el archivo de 01 introduction.r Ajá copié eso y lo pegué en en mi repositorio de Playground en mis notitas de la introducción y ahorita lo único que hemos corrido es esto o sea cargar los cuatro paquetes cargar los datos y ver qué tan grande es el objeto y en mi caso me salió de 461 mera hasta ahí vamos Ok a ver este eh a ver hasta dónde copié entonces a ver otras manitas de no son este Mónica y Eric entonces cómo van Bueno o sea creo que bien pero cuando pongo el use this de 00.r ese file me saca otra ventanita que no sé para qué puedes compartir tu pantalla para que veamos Sí voy Ok Entonces eh lo que vemos es que tiene salir el código y luego este el use this no lo necesitas hacer este porque eso era nada más para hacer el archivo de setup la línea 151 que seleccionaste esa no lo necesitas hacer es más bien a partir de la 168 pero no sé dónde estás corriendo tu código Mónica Ah no sí ok este en el en mi en el bueno en el repositorio que cree tu kit en el cluster en R nada más o sea no va a restudir pero ¿puedes mostrar esa ventana? es que yo nada más veo de tu lado izquierdo veo el browser y del lado derecho veo una terminal que no está es que se se trabó ah te mató R si a ver abre R estás en en el cluster ¿verdad? o estás en tu lab eso parece ser tu lab estoy en el cluster y aquí abrí R ok no no es mi lab no es mi lab no es mi lab ay perdón no sé aquí abre R en el cluster y copia y pega las líneas de la 168 hasta la 178 ¿quién sabe qué son esas letras que te salen de vez? 168 a 165 ¿o cuál? 178 entonces creo que Mónica ya lo logró este a ver entonces vamos a quitarte la manita roja Mónica sí voy a quitar esta o puedes ponerte la verdecita Mónica luego Eric tú todavía tenías el rojito quieres mostrar tu pantalla Eric sí Ana Victoria si ya lo lograste ¿quitas tu rojito? ah perdón estoy instalando las librerías estoy en el cluster ¿por qué lo estás instalando? bueno no instalando estoy cargando las librerías perdón ahí estás en el cluster en R desde el cluster ajá ah ok tú estás escribiendo el código ok sí es que bueno estoy intentando usar RStudio pero se quedó bueno está tardando demasiado en hacer la conexión de SSH entonces mejor me lo hice desde el cluster ok ok entonces ahí no más es cuestión de copiar y pegar las líneas de código del browser como le estaba haciendo a Mónica sí ok entonces Eric creo que yo también ya lo logró este muy bien entonces este aquí les voy a dar un descanso de 40 minutos entonces regresemos es que ¿qué hora es para ustedes? ahorita son las 11 para ustedes ¿verdad? sí sí es que tenemos dos horas de diferencia ahorita entonces regresemos a las 11.40 yo voy a regresar como 10 minutos antes por si tienen alguna pregunta pero lo ideal es que ahorita logren estar hasta el punto donde pueden correr la línea de comando de pry object size y ver que tienen un objeto de 460 megas más o menos cargado y si tienen dudas los pueden ir escribiendo en Slack y ahorita que regrese los ayudo o pero sí descansen un ratito estíguense y demás voy a parar la grabación del video y luego seguimos nos vemos un ratito bye sí bye a ver ya regresé a ver ahí le pone a ver pone cancel bueno no sé si quieres no ah bueno este ya tienes el tienes que darle tienes que darle permisos en tu en tu sistema de preferencias de Mac ajá a ver vuélvelo a correr y ya le das permiso en el botón azul open system preferences y se abrió algo fuera de donde nosotros le pasamos ok dile al lado abajo a la derecha ahora vuélvelo a correr ok ajá ya ok allá la versión de Mac más reciente tiene como un montón de cositas de seguridad como para o sea tú le tienes que dar permisos explícitos a muchos programas de hacer cosas con tu compu ok 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 muchas gracias ya no sé cómo dejar ah ya no sé cómo dejar de compartir en las clases de todos tu password envío options arriba donde está lo verdecito you're viewing Brenda Pardos stop share arriba aquí ahí ya viene gracias gracias subí un resumen de lo que hicimos en la primera mitad ahí en Slack las vigas a varias cosas que hicimos gracias 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 estaba empezando durante el descanso que tal vez de vez en cuando podríamos hacer que alguien de ustedes presente su pantalla para ver que si estén como logrando correr el código o sea varios de ustedes se han hecho preguntas y todo pero algunos están callados entonces no sé cómo van pero no sé no sé si sea muy intimidante eso bueno yo creo que es mejor porque pasa mucho que bueno al menos a mí me pasa que si no veo cómo lo están haciendo o me pierdo entonces bueno creo que sí sería buena idea ok va se lo voy a presentar yo de todos pero de vez en cuando lo mostramos en una de sus pantallas ok leo yo quería puedes repetir o sea en estos primeros dos comandos que hemos corrido puedes repetir qué es lo que estamos haciendo estamos como cargando el como el archivo que contiene las reads de cada una de nuestros células o ajá sí ahorita lo explico otra vez empiezo con eso ahorita que que dé la hora ok vale gracias algunos de ustedes no está en esta parte del set up creo que caro está intentando hablar pero no se escucha escucha como interferencia como si no estuviera conectado bien el cable del audífono no sé sí caro checa tu audífono y si no tira tu compu que cambie al lado del mute hay una flechita por arriba y ahí te da eh puedes seleccionar tu micrófono selecciona otro que no sea el de tu ajá hay una flechita para arriba y dice select microphone es como coge uno que no sea el de tu o sea o cambia ahí cambia la opción que tengas este yo por ejemplo tengo el build in el de la de la laptop porque el de mi audífono es el normal que solo oímos ruido no creo que acabo de coger tu micrófono ¿cuál le puedes poner mientras a ver si tenemos todos los problemas tecnológicos el de que su ¿Me oyen? Sí. Ah, ya, sí. Ok. Ah, ya te iba a compartir la pantalla para decirte lo que. ¿Y ahora sí? Yo también. Sí. Ya estaba. Ya había tomado un screenshot. Sí. Ah, bueno. Ok. ¿Cuál era tu pregunta? Ah, que, bueno, es con el, es que estaba trabajando en el clúster porque no estaba funcionando el R de mi, de mi computadora. Entonces, para correrlo en, digamos, en la, en mi terminal de la computadora es básicamente lo mismo. O sea, con, ocupo abrir la carpeta de, de OS a una, ¿a todo eso? Ajá. Sí. Este, o sea, ¿quieres correr el código con R de tu laptop o R del clúster? De la laptop. Es que lo estaba corriendo en el clúster porque no me estaba funcionando bien el. Entonces, en tu laptop, el de la laptop. El de la laptop. El de la laptop. El de R 3.6 instalado. Y no sé si instalaste todos los paquetes. Ajá. ¿Ya los instalaste? Ya. Ok. Entonces, este, nada, compárteme tu pantalla, entonces, este, pero es básicamente como, correrlo como normal. Así es, en la consola, en vez de la terminal. Ah, ok, ok, ya. Y ahorita no, o sea, no estamos guardando datos. Tú no necesitas hacer un director en especial. Pero si quieres luego guardar así, crear un archivo PDF de imágenes, o quieres hacerlo, sí te conviene estar dentro de tu repositorio de, de notas. Tú, el que creaste de tus notas. Ok, ok. Ok, ya, estás listo. Ya quedó. Ok. No necesito ya todos sus nombres, entonces no sé quién, quién falte. A ver. Carlos es Gabriel, ¿verdad? Sí, pero creo que, ajá, te gusta más que te digan Carlos, ¿verdad? Sí, cualquiera de los dos está bien, pero Carlos, si quieres lo dejamos como Carlos. El que sea. Es como, aparece Gabriel. Sí. Voy a editar mis propias notas. ¿Eres Gabriel Carlos, o Carlos Gabriel? Carlos Gabriel. Ok. Ok. Sofía es la que falta, ¿verdad? Sí. También falta Lucía. No, ya llegué. Ah, perdón. Lucía. Ah, Ana Betty es la otra que falta, ¿verdad? Ah, no, también está. Chale. Toda más es Sofía, ¿verdad? Ok. No, 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 ¿Qué hicieron para su descanso? Estaba alterando Yo también le ven ¿Se está volviendo a fallar tu micrófono, Karol? Karol, sí, tu micrófono murió Yo estaba esperando a que llegara la luz Ah, sí ¿Llegó? Sí, ya llegó todo bien ¿Ya te pusiste al corriente? ¿Necesitas algo? Sí, ya me puse al corriente Yo comí mi lunch y luego saqué un heladito Qué rico Y vi unos menés que me mandaron Bueno Sofía no me contesta Entonces vamos a seguir Estoy a compartir mi pantalla Muy bien Este Entonces En el Slack Este Les puse aquí Un resumen de lo que hicimos En esta La primera mitad del día Pues ¿Sí me escuchan? Sí 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 Este Entonces Vimos cómo instalar Ya sea los paquetes En su laptop O Hacer toda la parte De configuración Del clúster de DNA Para que puedan usar En el clúster Los paquetes que instalé Y los archivos Que ya bajé yo De tal forma Que no tienen que volver A instalar todo Ni bajar paquetes Ni bajar datos Perdón Este Luego vimos Yo les mostré Cómo usar CyberDog Para abrir los archivos Del clúster En su laptop Y Lucía nos explicó Cómo usar SSHFS Para montar los archivos O también Como vimos Con Ya no me acuerdo con quién Pero También pueden Copiar y pegar El código De cualquier archivo Ya sea del browser O lo que sea A la terminal de R Este Luego les mostré Cómo crear preguntas Usando el templado Que tengo en el issue Que es cuando le dan Cuando entran Al repositorio Del curso Y van a issues Y le dan Click en el botón verde De new issue Ahí pueden usar El templado Que ya les Tiene un montón De información Que los puede ayudar A guiar Y hacer preguntas Para este curso O para después Para en el futuro Para otros repositorios Luego ya sea Que crearon su copia O una versión Propia De su Repositorio De playground Este De notas Digamos Para el curso Y después Copié Este De la línea 167 Los 112 Del archivo De introducción Punto R Del repositorio Del curso principal Lo copié A mi repositorio De playground Este Con tal de que podamos Ahora Ir ejecutando Ese código Y hasta ahorita Nada más Hemos verificado Que podemos correr Las primeras Líneas Aquí de las 5 A las 16 De este archivo Que yo tengo Este Que es cargar Los cuatro paquetes Haciendo ser LRN6 Gator, Scram Y Plotly Este Y luego Bajar unos datos Con el comando De Cosco Retina Data Del Paquete De Single Cellular En ASIC Y esos Resultados Los abordamos En el Ejército SCE ¿Qué es lo que Hace esta paqueta? Que creo que fue Brenda La que hizo la pregunta Ahorita en el descanso De qué es lo que hace Realmente esta función Esta función En realidad Y varias funciones De este paquete De Single Cellular En ASIC Nos ayudan A bajar Sets de datos Ya publicados De Single Cellular En ASIC Que están Digamos Este Los escogieron Porque algunos Tienen preguntas Biológicas interesantes O eran de los primeros Y se usan mucho Los diferentes ejemplos Para Para todos estos paquetes Que usan Objetos de Single Cell Experiment Pero todavía Ni siquiera hemos visto bien De qué se trata Este objeto Lo único que hicimos Fue usar la función De PryR Que se llama Object Yo me bajo Size Que esa nos dijo Si voy para acá Nos dijo que el objeto Usa 461 megas De memoria Entonces hasta ahí vamos Creo que a todos Vamos al parejo Y a todos podemos Ejecutar código Este Pero si no Les agradecería Que me Avisen usando Ya perdí las manitas Este No me quedaron Sus manitas Eh 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 Manage participants Este Les agradecería Si usan el Sí o no Para Este Para ver cómo vamos Si es que ya pueden Ejecutar el código Ustedes Tengo Tres Cis Cero Nos Seis Cis Vámonos de fiesta Siete Cis Ya Ya hice mi trabajo Ahí se ven A nadie se río Porque Creo que están todos En mute Uno Un Cis se fue No Ok ya regreso Muy bien Este Alguien Esto es como muy importante Todo esto del setup Si alguien todavía Tiene problemas Por favor Que no les dé pena Y que nos diga Este Yo tengo dudas ¿Dónde está Perdón Perdón ¿Dónde está la opción Para poner eso de Sí y nos? Este En el Hasta arriba Bueno En donde dice Manage participants O ¿Cómo lo tienes Manejar participantes? Algo así A nosotros Nos aparece abajo Ah Ok Le picas Y ahí Te aparece Una nueva ventanita Y ya está La manita El si Y no Sí Sí Por ejemplo Ahorita veo Nueve si De acuerdo Muchas gracias Pues así Ale y Ana Son las que Las únicas Que no han respondido Seguramente Están En otro proyecto Pues ahorita Por ejemplo Voy a borrar Todos los Sí No Nada más Para reiniciar Oh hay una manita Azul Ale Ah ya Ok Muy bien Entonces Es que Este es Es como para Si estuvieras En un salón Pues levantarían Su mano O lo que sea ¿No? Este Pero Estamos todos En forma virtual Muy bien Siguiendo Ahora sí Vamos a Como Empezar a ejecutar Más código Y realmente A aprender La parte principal Del curso ¿No? Que es este Como Que son Estos objetos Que son Estas funciones Este Que es lo que hacen ¿No? Entonces No más ahorita Para terminar La introducción Este Yo voy a seguir Corriendo el código De Del que venía Aquí en la introducción Y vamos a ver Vamos a ver Este Corre este código Que es How does it look Ah Chín Lo corrí en la terminal En vez de Mew Este Eso lo voy a correr Con manzanita Enter O lo podríamos correr Con Con este Con run Aquí en RStudio Entonces Si se fijan Sale aquí Todo un montón De información Y dice Este objeto Desde clase Single cell Experiment Tiene unas dimensiones De 24 Eh perdón ¿Pueden leer bien Este El texto O lo tengo que hacer Tengo que hacer Más zoom Si Todo bien Si Ah ok Podría hacer un poquito Más Ok Ahí se ve bien Ahí se ve bien Si Gracias 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 Ok Entonces Ok Tengo nuestro objetito Este De 5 Cell Experiments Bueno Objetito Pesa 460 Mera Este Tiene Tiene 24 Mil 600 Renglones 49 Mil Columnas ¿No? Eso Significa que Tiene 24 Mil Genes Medidos A lo largo De 49 Mil Células El Metodita Viene vacío A6 Vemos que Tiene aquí Algo que dice Counts Que va a ser La matriz Esta azul Ah voy a poner Las diapos De la izquierda Este Eh 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 Aquí viene El diagramita ¿No? Este Eh Eh A6 Que es esta Eh Tablita azul Dice Hay una que se llama Counts Que es el Ah El número de lecturas En cada uno de esos genes Luego aquí viene Dice Ah mira Tenemos 24 mil Nombres de Genes Y uno El primero es Este K Y T L Etcétera ¿No? Son como los símbolos De los genes Este Eh Luego dice Ah mira Tenemos varias 49 mil columnas Y es así como R1 No sé qué Que son Este Generalmente son como Barcodes De las células Los nombres que se usan Vemos que tenemos Algo de información En cold data Que es esta Tablita naranja Algo que dice Cell ID Y cluster ¿No? Y muchas otras cosas Que vienen vacías ¿No? Entonces Ahorita Una cosa que podemos hacer Rápidamente Es Encontrar Cuáles son los genes Mitocondriales Este Y todo este código Ahorita O sea Lo vamos a correr De forma rápida Y a lo largo De los siguientes días Iremos aprendiendo Más Que hace cada una Estas funciones Este objeto De isMito Va a ser Un vector lógico De longitud Este Va a ser De longitud De 24000 Porque esto Lo estamos haciendo A través de los renglones De nuestro objeto Que son los genes Entonces Ya sabiendo Cuáles son los mitocondriales Vamos a obtener Vamos a Hacer algo De quality control Para obtener Información Por cada una De las células Y luego Este Vamos a ver Cuáles son las células Que tendríamos De filtrar Usando Quick Purcell Quality Check Quality Control Perdón Y después De eso ¿Puedo correr? Después de eso Este En nuestro objeto Filter Nos va a decir Este Qué células Tenemos que descartar Y nos vamos a quedar Con las que no Queremos descartar Por eso está El signo de exclamación Ahí Y vamos a volver A definir Nuestro objeto S-C-I Single Cell Experiment Entonces Ahorita lo imprimo Vamos a ver Que pasamos Teníamos el mismo Número de genes 24.000 Pero ahora tenemos Menos células Ahora solo tenemos 45.000 En vez de las 49.600 Creo 49.300 Perdón Perdimos ahí Unas cuantas células Que eran de baja calidad Después vamos a Normalizar los datos Usando la función LogNormCounts Este Vamos a seleccionar Este Qué genes usar Para el análisis De De ¿Cómo se dice en español? De este De reducción de dimensiones O sea No usar todos los 24.000 Genes La matriz completa De 24.000 Por 45.000 Es muy grande Entonces vamos a encontrar Solo Un subconjunto De genes Que tengan la información Necesaria Para hacer este paso Y eso lo vamos a hacer Con ModelGeneVar Seguido de GetTop H-B-G Este es Un acrónimo Para que significa GetTop Highly Variable Genes Lo voy a escribir Aquí Leo Yo tengo una duda Cuando O sea Haces todo esto De discard ¿No? O sea Eso es como que Alguien ya lo calculó O como Porque Pues fue como mágico O sea Ya La cosa Sabía que Descartar Eso es normal O tú ya lo habías Percalculado No Todo esto es mágico O sea Un análisis Puede ser así De sencillo Este Pero ¿Qué es lo que hace? Realmente lo vamos a ver En una clase después Este es el preview De lo que veremos Así más lentamente Ok Perfecto Este Y bueno Algunas de esas funciones Tardan un poquito En correr Este Aquí ya Tenemos seleccionados Los genes Este Ah perdón Todavía me falta H-B-G ¿Cuáles son los genes Este Altamente variables? Esto nos da GetTop HighlyVariableGens Nos regresa Un vector De carácter Tipo carácter Este Que tiene Los nombres De los genes En este caso Fueron 914 Que es alrededor Del 10% De los que teníamos Este Más o menos Ah Proportion Punto 1 Son los genes Que vamos a usar Para Para ahora Calcular Este La Los componentes Principales Con RunPCA Que es una forma De reducir El El número De La Complejidad De nuestros datos Ana Requi levantó su mano ¿Qué pasó Ana? Esta es la única forma O es la convencional Que Que se ha Hecho Para Elegir Estos Top genes O existe Porque Se me figura Que también puedes Hacerlo al azar Elegir Sí El top 100 De genes Al azar Y A lo mejor Te da una Variabilidad Ajá No sé Ya hay algo Que se haya Discutido En 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 el ámbito Científico De que hay Los variables Son los mejores Para Para Visualizar Este Digamos Ahí hay Esto lo vamos a ver Más adelante Este Pero sí hay Varios métodos Diferentes El problema Con lo que menciona Ana De agarrar 100 genes Al azar Es que no garantizas Que tus 100 genes En realidad tengan datos Puede ser que Los 100 genes Que agarres al azar Todos tengan Cero cuentas Entonces no te sirven O todos tengan Por ejemplo Cero y uno Que sean muy poquitos números Entonces en vez de ser Como números enteros Este En realidad Nada más sea como Un factor Así de Dos, tres Diferentes números Este Entonces aquí hay Diferentes métodos Para Para encontrar Cuáles son los genes Y Variables Y de qué Y cuáles vamos a usar Para la parte de PCA Ok Este Vamos a bajar Tu manito Ahí Este Una vez que tenemos Nuestros genes Vamos a calcular Los componentes Principales Pero esto Esto es algo que No es determinístico O sea Que necesitamos Para hacer nuestro Código Reproducible Tenemos que Este Fijar Este El seed Para los números Al azar La semilla Y en este caso Estamos usando la semilla Uno, dos, tres, cuatro Y este Esto tarda Unos 30 segundos O sea Así en correr Este Y Aquí en este caso Estamos usando Nuestro objeto De single cell Este Y decimos Que quedamos 25 componentes Y no No queremos Calcularlo En todos los genes Sino nada más En los genes Altamente variables Por eso estamos Haciendo aquí El argumento De subset row Y si se fijan El argumento De entrada De run PCA Es el objeto Single cell experiment Y lo estamos Asignando al mismo Objeto otra vez Y que es lo que Va a ser esto Inicialmente Nuestro objeto De single cell experiment No tenía Ninguna tablita morada De las De este De 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 los componentes Principales O de cualquier Dimensión de reducciones De los datos Entonces ahorita Es lo que va a calcular Ahí Y lo va a asignar A este A esta parte De moradita Yo ya tardo Aquí un ratito En correr A ver Que ahora termina De correr Leo Tengo una pregunta ¿Quién es? ¿Quién habla? No sé quién Ah, Brenda Ah, ok Ah, ok O sea Si nos vamos como Desde el paso Bueno No sé O del paso cero O sea Lo que yo tendría Como output Para empezar a trabajar Sería Nada más Lo de Feature metadata Y después Tendría que ir Armando este objeto Con Sí Lo que está preguntando Brenda Es ¿Cómo llegamos A este objeto De single cell experiment? ¿No? En realidad aquí O sea Lo que les estoy mostrando De De Lo que vamos a ver Es como Desde Ahorita estamos haciendo La parte aquí en azul De Quality control metrics Normalizing data Este Un poco de selección De genes Y así ¿No? Pero que ¿Cómo logramos Hacer las primeras partes? Bueno Ahí No vamos a ver Nada del diseño De experimento Eso es Aparte Ni tampoco Vamos a ver Detalles de cómo Procesar Los fast queues En una En una clasesita Sí vamos a ver Cómo construir El objeto de R Si tienes ya Este Archivos de salida De otras herramientas Fuera de R Que Que son los alineadores Y cosas así Este Pero como hay mucho Que hacer una vez Que llegas a la parte de R Eso es en lo que Nos vamos a enfocar Y bueno En otra Clase Hoy Bueno Creo que si nos va a dar tiempo Hoy vamos a ver Esta otra parte de arriba De preprocessing Perdón La de import to R Esta parte ¿Siri en mi mouse o no? Sí 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 Gracias Leo Este Entonces Perdón Esto Esto del ROMPCA Tarda más de 30 segundos Tarda como 2 minutos Y ahorita Una vez que Calculamos esto del ROMPCA Este Y ahora puedo usar Otro tipo de herramientas Que corren Sobre esta Matriz Matriz morada ¿No? La matriz morada Que guardamos Es la de Los 25 componentes Principales Que explican La información Para nuestras 45 mil células Entonces El siguiente paso De UMAP Que es una Una forma Para Este Otra forma Para reducir Las dimensiones Esa Va a usar No Ya no va a usar La tablita azul De los datos De las cuentas De los genes Sino va a usar La tablita morada De Las Este Componentes principales Nuestros 25 componentes Principales A lo largo De las 45 mil células Entonces ya es una matriz Como más chiquita Y que podemos Este Digamos Trabajar con ella ¿No? Igual tarda un rato Porque Es más chiquita Pero sigue siendo Bastante grande ¿No? 25 por 45 mil No sé Qué más tengo A mi coco Porque esto corría Más rápido hace rato ¿Cuál es el propósito De hacerlo De UMAP? ¿Vas a volver A reducir Dimensión A algo Que ya Redujiste Dimensión Pero para qué O cómo Sí Este Lo UMAP En realidad Lo vamos a usar Este Lo puedes usar Para visualizar Los clusters De las células Que es lo que Vamos a hacer Aquí Un poquito Más adelante PCA es como Para Reducir la complejidad De los datos Y que podamos Corrar otras herramientas Y luego UMAP Es para visualizar En altas dimensiones Esos Esos clusters Digamos Este Una vez que ya Corrió UMAP Ahora sí Vamos a hacer El clustering De nuestras células Y para eso Vamos a usar Aquí el paquete De Scrum Si se fijan Hemos estado usando Ahora varios paquetes Hemos estado usando Skater Y hemos estado usando Scrum Que son varios De los paquetes Que definen Estas funciones Pero Tampoco lo estamos usando Solo Funciones De Scrum Y luego solo Funciones De Scrum Sino como que Cada paquete Definió Diferentes pasos Aquí estamos Haciendo la parte De clustering Este Y De ahí Va a seguir Este Perdón Estoy viendo Que puedo cerrar En el cubo Para que Avance un poquito Más rápido Fui Haciendo Fui Chau Ten Chau Bueno, ¿por qué no puedo hacer nada más? Pues aquí estamos construyendo una red, digamos, para encontrar qué células se parecen a las otras células usando los datos de PCA. Ahorita no estamos cambiando ninguno de los parámetros, ¿no? Va a construir una red usando los smallest nearest neighbors. Ese es el SMM. Y después de que tengamos esa red, la vamos a cortar para encontrar los clusters de las células. Hay diferentes formas de recorrer la red de esa network. Y uno de esos está definido en el paquete de iGraph. Y aquí estamos almacenando el resultado de los clusters. Los vamos a almacenar en nuestro objeto SC. Este, en la columna de clusters. Así es donde estamos asignando. Y una vez que corra esto, vamos a poder visualizarlos. Leo, ¿podrías, por favor, repetir qué estamos asignando con Bill SNN Graph, por favor? Sí. ¿Quién habló? Brenda. Brenda, ok. Este, es que no reconozco sus voces tampoco. Ok. Entonces, Bill SNN Graph. Aquí está usando los datos de PCA. Este, que es nuestra matriz de 25 componentes principales a lo largo de los 45,000 muestras. Este, ¿por qué no salió la, ahí no salió la imagen. Y usando esa matriz, estamos usando, creando una, para cada célula queremos encontrar sus vecinos más cercanos. Este, y eso lo hacemos con esta red de Bill SNN Graph. Este, esta función, perdón. Nos crea esa red. Y tiene, ahora sí que se tiene como varios parámetros. Y en general va a usar, por ejemplo, los 10 vecinos más cercanos para cada célula. Y después de eso, una vez que ya encontramos los 10 vecinos más cercanos para cada célula, y tenemos ciertas propiedades de esa red, podemos cortar esa red y encontrar los clústeres. Usando, por ejemplo, el método de Luvain. Ahora sí que aquí hay varios métodos para encontrar esos clústeres. Y, con Skater Plot Map, Plot U-Map, perdón. Estamos viendo en las dimensiones de U-Map 1 y contra 2, nuestros clústeres y vemos que encontró 13 clústeres de forma automática. Estos clústeres ya se ven bastante bien en esta imagen. Por ejemplo, todos los, todos aquí los dos citas están casi juntos. Aquí hay un puntito azul que está separado de los demás azules. Los rojos están por acá. Redecito, redecito claro por acá, café, etc. Entonces, aquí usamos las U-Map para ver si estos clústeres más o menos concuerdan, o si tal vez deberíamos de repartirlos. Ahora, hasta esta parte no hemos asignado qué clúster representa qué tipo de célula ni nada así. Eso se verá más adelante. Y voy a regresar al archivo de código de la intervisión. Este, ¿dónde lo tengo? Aquí. Ya lo que les puse en comentarios eran las líneas 217 y 218, que ahorita voy a copiar y pegar a mi archivito de notas. Este, le quito los comentarios. Y ahorita vamos a, voy a guardar ese objeto de esa imagen. Y ese objeto, lo que nos regresa a la función plotU-Map, es un objeto de la, de ggplot, del paquete de ggplot2. Y entonces podemos usar la función ggplot.ly del paquete de plot.ly para crear una versión interactiva de esta imagen. Ahora, esto va a tardar un rato y eso no lo van a poder hacer en el clúster. Bueno, creo que no. Yo tengo una duda. Soy Ana Victoria. Es que veo que tú lo estás haciendo en la consola. Y no sé si soy la única que lo estoy haciendo en terminal, conectar al clúster, desde RStudio. Entonces, pues no pude ver el plot. Entonces, mi duda era como, que si estaba bien o estoy mal. Este, sí, para eso vas a necesitar usar cosas de X-Element Forwarding, que no vimos cómo, cómo configurar tu conexión de tu compu al clúster, para que puedas ver así, las imágenes. Lo que puedes hacer en el clúster es, por ejemplo, usar la función PDF y lo decir, este, no sé, vamos a decir así, plotumap.pdf, correr la función de plotumap, y luego usar dev.off, y eso te va a crear un archivito en el clúster, que luego puedes, este, ver con CyberDog, o si usaste lo del map, este también lo puedes ver ahí, que ahorita por lo menos lo guardé en mi propia compu, y lo estoy abriendo con, este, con Acrobat. Es otra forma de ver la imagen. Aquí tiene, tiene un montón de puntitos. ¿Y ya sería como moverlo del clúster a mi compu local para poder verlo? Sí. Ok. Ok. Gracias. Igual, Anita, si estás en Linux, simplemente cuando inicie sesión, ponle menos X o menos Y. CCH, espacio, Ponle el código en Slack, Ana. Ok. Y ya si deberías de poder ver, se te abre una ventana o algo. Sí, lo que te estoy diciendo, Ana, 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 Betty, es este, cómo hacerlo de X11 forwarding, que es como, cómo configurar tu sesión de terminal. este. Ah, ok, pero eso es al principio, o sea, ahorita ya no. Sí, ahorita ya no. Ahorita tendrías que salirte del clúster y volver a entrar y así. Ah, ok, no, no, ok. Pero ahorita estamos a punto de terminar esta sesión de mi introducción. No. Bueno, ok, viene la versión de PlotClick, la voy a abrir en mi browser, aquí con la ventanita, con el icono azulito. Y, esto va a tardar en cargar, porque tiene 45 mil puntitos. Y estoy intentando hacer una versión interactiva con 45 mil puntitos. Este. Cargar. Cargar. Creo que murió mi browser. Ah, no, ahí va. Esto la voy a haber hecho con un subconjunto de todos los puntos en vez de todos los puntos. Para, para que cargara, este, más rápido. Sí, creo que maté mi compa. ¿Me escuchan todavía? Sí, sí. 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 Creo que me maté mi compa. Ah, no, no. Da igual. Ella ya cargó. O bueno, más o menos. Aquí pueden ver como en el más sobre de un puntito me muestra más información del puntito. Esto. Pero sí, aquí en teoría puedo hacer zoom y más cosas, pero no lo voy a hacer porque, porque de por sí ya está bastante pesado. Este. Y normalmente sí corre, pero creo que normalmente no tengo tantas cosas abiertas de zoom y demás. Y video. Entonces voy a cerrar eso. Pero bueno, nada les quería mostrar porque, este, es, primero cuando Peter Hickey enseñó este curso, la gente se quejó de que no enseña nada interactivo. Este, de visualizaciones, visualizaciones interactivas. Y a veces está bastante padre, pero sí tienes que pensar un poquito más de, de, de si realmente quieres hacer esta imagen o no. No. Este. Ah. Vamos a hacer una. Sí, no. Ahí lo voy a dejar. Este. Entonces, aquí en notas. aquí van a agregar una notita para mí. No sé a futuro. Muy bien. Este. Entonces, voy a regresar aquí a las, a las diapositivas de la introducción. Este. Pues aquí en el, en la, diapositivas de la introducción, ya venía también el, el código y el output para que lo fueran bien, Que no pueden interactuar con él. Este. Y aunque luego, luego el código es un poquito largo, entonces nada más viene así, este, viene con esta barrita del lado derecho que pueden usar para recorrerla. Y, también pueden usar la barrita aquí, este, horizontal para recorrer a lo largo el código. Y varias diapositivas de las siguientes clases son, tienen mucho más código en una sola diapositiva. Entonces, vimos cómo hacer nuestra grafiquita de plot y map. ¿No? Este, y si lo quisieran hacer interactivo, aquí ya vimos cómo hacerlo, aunque, aunque en mi caso fue demasiado para mi lab. muy bien, entonces es el final de nuestra sesión de introducción y aquí están toda la lista de paquetes que usamos. O bueno, aquí yo usé para crear ese archivo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, voy a dejar de compartir mi pantalla tantito para verlos. Dijiste que esto, íbamos a ver cómo funcionaban más a detalle las cosas, ¿verdad? Más adelante. Sí, 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 pero, pero siempre, o sea, si tienen preguntas también es válido hacerlas ahorita. ¿Pudieron correr para empezar el código? Sí. Sí. Sí, sí puedo. Sí. 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 Está bien. Este, pues justo llegamos al siguiente descansito de 10 minutos. Ahora sí, aquí vamos logrando seguir el calendario. Entonces, este, sí, descansen 10 minutos y los veo para empezar la siguiente sesión. Este, después del descanso vamos a seguir ahora sí con, con la, con las diapositivas de, de data infrastructure y, data import que es la, la 02 por si quieren empezar su archivito de notas. Si no, ahorita lo hacemos. No. Bueno, descansen tantito y así estiren y demás. Bueno, voy a dejar de grabar, voy a pausar la grabación del curso. muy bien. Este, pues ahora voy a regresar a la página del curso principal. Este, y en la sección de course files voy a abrir las diapositivas para data infrastructure and import. Entonces vamos a empezar ahora sí como en esta parte de import to R. Muy bien. Este, entonces, otra vez les recuerdo que, que este curso está basado en, en el libro que hicieron de orchestra in single cell analysis de Bioconductor. Y, si se veían las diapositivas aquí son muy cortitas, son nada más once, porque en realidad vamos a las presentas, las diapositivas de Peter Hickey. Entonces aquí las voy a abrir en otra ventana. ¿Ya? Este, vamos a verlas. Bueno, para que quieran crear. Este, vamos a mantener las mías abiertas en otra ventanita, perdón. ¿Ya es hora de verlo de data infrastructure and import? Sí. Sí. ¿Por qué necesitamos esta parte de data infrastructure? La idea es que, este, el usar una infraestructura en común nos va a hacer la vida más fácil a todos. A ustedes como usuarios, porque van a poder usar diferentes herramientas. A nosotros como creadores de paquetes, porque, este, podemos esperar que los datos van a estar en cierto lugar siempre y simplifica el código que tenemos que escribir. Este, y la idea es que para ustedes como para todos como usuarios no tengamos que convertir entre los diferentes formatos. ¿No? ¿Qué es lo que necesitamos para analizar unos datos de 5-Cell Experiment? Pues primero necesitamos una tablita, ¿No? donde tenemos los genes en los renglones, las células en las columnas y el número de lecturas de cada gen en las celdas de la tabla, ¿No? Este, también necesitamos información de las células, ¿No? Necesitamos saber cuál es el código de la célula, el barcode, este, de qué individuo viene, si es tratamiento o control, etc. Este, luego también necesitamos información de los genes, ¿No? ¿Cuáles son los genes? ¿Qué iris tienen? ¿Qué símbolos tienen? ¿En qué cromosoma están? No te entendí, Alejo, asamblea, bueno, ok, me dio un mensaje, Ale. Este, ahora, ¿Qué es lo que vamos a crear con este tipo de datos? Podemos, por ejemplo, normalizar las cuentas, ¿No? Antes eran números enteros y ahora tenemos números decimales. Podemos calcular diferentes formas de reducir las dimensiones de los datos con PCA, TSNI, UMAP, etc. Que nos crean tablas donde tenemos esas dimensiones, por ejemplo, los K componentes principales a través de todas nuestras células. Este, necesitamos alguna forma de coordinar toda la información. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra tablita de cuentas de genes, nuestra información de las células de genes, de las células, perdón, nuestra información sobre los genes, ¿No? Son tres diferentes tablitas. Entonces, por ejemplo, si queremos aquí seleccionar la célula N, ¿No? Que viene aquí en un reglón de la información de las células, esto corresponde a una columna de la información de los genes. Este, si seleccionamos un solo gen, ¿No? Aquí en el gen 2, esto corresponde a también un reglón en la tabla de los genes, de las cuentas de genes, ¿No? Este, y todo esto también, si le agregamos PCA, PSN y todo lo demás, todo tiene que estar coordinado, ¿No? Por eso nace este objeto de RL Single Cell Experiment, que fue el esfuerzo de muchos desarrolladores de paquetes de byconductor de single cell, y donde todos dijeron, ok, estas son las cosas que yo necesito para mi paquete, ¿No? Y ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, esta información es la que viene en el diagramita que ya les mostré en la introducción, donde tenemos nuestra tabla de información de los genes en verdecito, la tablita de información de las cuentas en azul, y también las diferentes formas de cuentas, o sea, las cuentas, las cuentas normalizadas, la información de las células en naranja y la información de las, de las tablas de, 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 de dimensiones reducidas en moradito, ¿No? Este, todos estos componentes del objeto se les llama slots, S-L-O-T, y, perdón, no tengo la ventanita abierta donde veo si hacen preguntas o no. Este, yo, por si tienen preguntas para que me dé cuenta yo. Este, ya, ok, perdón, este, ok, pues, eh, aquí viene todo en diferentes slots y vamos a ver un montón de diferentes funciones, aquí hay unas que son como Road Data Assays, Call Data, Reduce Dems, son diferentes funciones para accesar a diferentes partes de, de esta nave, digamos, ¿No? Esta nave bien coordinada. Entonces, un, un set de datos de ejemplo es este set de datos del 416B y ese lo podemos cargar con, Library Single Cell RNA Seq y luego la función Loon Spiking Data. Vamos a cargar los datos de 416. Estos son datos de una célula, línea celular derivados con Smart Seq y que están en este artículo del 2017. Entonces, vamos a hacer eso nosotros también, va a salir de la presentación de, de la presentación de Peter y voy a regresar a MIA y aquí en la MIA viene aquí, o sea, viene el código como tal y el output. Este, pero si se fijan es un montón de output, ¿No? Este, y vamos a ver todo eso poco a poco ahorita. Para que lo vayan haciendo ustedes, habrán así su, su playground o su, su repositorio donde tengan ahí sus notas de las, de la, de hoy. Este, vamos a retupar eso. y voy a hacer la introducción. Yo voy a abrir el dating for structure and import. Está muy lento mi art studio. No voy a tardar tanto abrir un solo archivito. Y en mi archivito de notas, creo un archivito de notas para ahorita para esta segunda sesión. Este, que yo le llamé 02-data-instructure-and-import.r Este, y aquí voy a, este es el, el, este, voy a ir aquí al, este, al repositorio principal del curso. y voy a encontrar el archivo 02.r y voy a copiar desde la línea 57, copiar todo, 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 hasta la línea 416. En mi archivito de notas. Este, ahí te lo voy a hacer un comit para que lo vean. o no, y, el archivo todo, ya que tengo aquí todo copiado ya podemos ahora nosotros también ejecutar el código este este es como todo el chiste del curso de practicar voy aquí a hacerle zoom vamos a minimizar esa parte entonces voy a cargar aquí el set de datos este de 416B si lo está corriendo en su clúster de DNA debería estar cargando los datos desde el caché que tienen ya configurado y si no, esto va si es la primera vez que lo corren en su dato va a descargar como unos 3 archivos y ponerlos en su caché local este aquí regreso a las diapositivas de 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 Peter este ahorita cargamos ese set de datos vamos a ver cómo guardar la información importante del experimento la información como crucial para nosotros es este información de cuántas lecturas sobre la paro en cada gen para cada una de las células esas son las cuentas los gene counts este y vamos a necesitar cómo llenar ese objeto entonces lo que vamos a hacer es este correr este este código que tiene de filling de acid slots donde primero necesitamos cargar el paquete de single cell experiment porque ese paquete define el objeto donde vamos a guardar nuestros datos y ahorita vamos a extraer del del que tenemos aquí del loon spiking data vamos a obtener una matriz de cuentas este objeto de counts punto 416b es una matriz y tiene 46.000 rengones por 192 columnas que son 46.000 genes medidos a lo largo de 192 muestras células digo este y ahorita podemos crear nuestro objeto digamos eh eh principal y eso lo vamos a hacer con la función de single cell experiment del paquete single cell experiment donde decimos ok tenemos unos assays que es la tablita azul esta tablita azul y eso va a ser una lista donde el primer nombre le decimos que es cuentas counts este y eso es porque ese tipo de nombre es como clave en muchas funciones después le vamos a asignar nuestra matriz de 416b ok pues una vez que hacemos eso podemos eh eh podemos eh inspeccionar nuestro propio objeto que acabamos de crear que le llamamos single cell bueno sc single cell experiment y vemos que tiene aquí las 46 mil eh renglones por 192 columnas en assays dice que tiene aquí las cuentas de una vez ya automáticamente definió los nombres de los renglones que son los nombres de los genes que aquí vemos una mezcla entre entre IDs de genes y también como como símbolos de genes con M cherry hacer aquí un un tipo de de láser de color vemos que tenemos 192 columnas y se llaman así SLX 955 etc ¿no? como nombres aquí de cada una de las células y nada más todo lo demás está vacío vamos a checar checar que grande es con la función pry object size y nuestro objetito es de 40 megas este entonces ¿cómo podemos obtener las cuentas? están en nuestro objeto vemos que aquí dice que tiene assays ¿no? ¿cómo las podemos extraer? eso lo podemos usar las podemos extraer con la función assay assay y luego coma y luego el nombre de qué assay queremos obtener sabemos que este nada más tiene uno que se llama counts entonces por eso assay paréntesis sc counts entre comillas nos va a regresar la matriz ahora esta es una matriz que ya sabemos que es bastante grande y si la imprimimos toda como la tiene aquí Peter sería enorme y nos así nos viene a abrir toda nuestra pantalla de R yo nada más voy a imprimir los primeros seis renglones y las tres primeras columnas ¿no? pues bueno en este caso estas tres células en estos seis genes no tienen cuentas ¿no? todos son ceros ¿no? esto pero por ejemplo puedo ver a lo largo de de las tres primeras células y si si hay o si en promedio tienen 18 cuentas para la primera célula la segunda 23 y ya se tienen máximos de 70 mil ¿no? cuentas este pues la mayoría son ceros pero si hay igual unos números bastante grandes después ahora hay una función como en vez de escribir ah sí es este como accounts hay otra función que se llama accounts como tal y nos regresa la misma información y es como un atajo para accesar los accounts ¿no? ahora vamos a correr este correr la función log norm counts que nos va a normalizar las cuentas y vamos a ver en qué cambia nuestro objeto ¿no? si aquí imprimo ese sea ¿alguien me puede decir que ve diferente? se creó una otra tabla bueno otra matriz con las cuentas normalizadas ¿cómo se llama esa matriz? log counts ok entonces Eric ¿verdad? sí Eric aquí se dio cuenta que en A6 ahora dice que tenemos dos y están las cuentas counts pero ahora también está log counts nos podemos también dar cuenta si vemos el tamaño del objeto que ahora básicamente es como el doble son 112 megas y antes eran 40 bueno perdón como el triple en este caso porque también eran enteros y ahora tenemos decimales y eso aumenta el uso de memoria este entonces log no counts lo que hizo fue crear una segunda tablita azul entonces podemos tener varias tablitas azules aquí es como como si fuera un archivero que tienen así un montón de carpetas vamos a poner una carpeta extra ahí una se llama counts y la otra se llama log counts este si se fijan también reescribimos nuestro objeto single cell experiment lo volvimos a redefinir y eso es porque le fuimos a estas funciones están diseñadas de tal forma que te regresan en la misma clase de objeto con toda la información que tenía antes más un poquito de información extra o casi todas las funciones ahorita vamos a ver una descripción casi todas te regresan la misma información que ya tenías entonces si quieren accesar ahora los log counts podemos volver a usar la función hace aquí vamos a hacer hace coma entre comillas log counts y aquí otra vez les voy a mostrar el inicio y ya sabíamos que eran ceros pero para las los seis primeros genes para las tres primeras células pero ahorita vamos a ver cómo están las tres primeras células a lo largo de todos los genes y ahora y ahora digamos el máximo es de 16 16.1 .08 .12 cuando antes el máximo era como de 70.000 y esto es porque ya está en otra escala y están normalizados los datos siempre podemos asignar manualmente nuevas carpetitas azules nuevos assays por ejemplo aquí podemos decir vamos a agarrar nuestra matriz original y sumarle 100 si hacemos eso esta matriz original y le sumamos 100 la podemos asignar usando la función hace y coma comillas para el nombre y la flechita que es la función de asignar entonces si hacemos eso hacemos eso y ahora checo con assays esto es assays en plural no es assay en singular esas como diferencias son pequeñitas pero son importantes porque son funciones bastante diferentes entonces assays en plural nos muestra cuáles son las diferentes matrices que tenemos en nuestro objeto una se llama counts otra lo counts y otra le llamamos counts bajo 100 otra forma de nada más ver los nombres es con la función assay names con n mayúscula y eso nos regresa un vector de tipo carácter ahora si vemos que tan grande es el objeto pues ahora es de 183 megas muy bien pues hasta ahorita ya logramos la parte de almacenar de almacenar las cuentas en nuestro objeto ahora necesitamos información de las células o el metadata en inglés entonces ¿qué es lo que nos va a permitir eso? nos va a permitir hacer preguntas como quiero ver la expresión del gen A B y C o quiero ver la expresión de las muestras que pasaron un cierto corte de batch o que son llamadas las muestras tipo control o las tipos o las del donador de uno cosas así entonces esta información de las muestras la almacenamos en la tablita naranja si se fijan en esta ilustración hay una sola tablita naranja aquí ya no es como el escenario de carpetas aquí nada más hay una entonces esta tablita naranja la vamos a accesar con call data en vez de assays y aquí en esta tablita cada renglón es una de nuestras células y cada columna es ahora una variable de información de nuestras células entonces vamos a hacer eso para nuestro ejemplo vamos a salir de la presentación regreso al código que tenemos acá entonces ahorita voy a hacer un poquito de trampa y voy a sacar la información que estaba en el objeto sc.416d y este vamos a ver que es este objeto esto es un objeto de tipo data frame con D mayúscula que es también un objeto de bioconductor que es este es como un data frame normal pero un poco más flexible y esto es lo que vemos aquí esto es una tablita que tiene 192 renglones y 9 columnas tenemos source name la línea celular el tipo de línea celular este si pasó a la calidad del del well el genotipo genotipo la línea celular este si tiene algo extra de spiking si le pusimos algo extra a la muestra al proceso de generarla en que aquí en la información de bloque es que estas muestras no fueron todas secuenciadas al mismo tiempo unas fueron secuenciadas el 13 de enero de 2016 y otras el 25 de marzo de 2016 entonces esa información es útil de mantener para luego usarla en el análisis este entonces aquí vamos a agregar un poquito de esta información vamos a agregar la información de fenotipo y de bloque a nuestro propio objeto este entonces ahora inspeccionamos el objeto y con ese sea vemos que nos dice que tiene este en call data tiene dos variables fenotype y block que antes no tenía este entonces si queremos acceder a una columna de este objeto podemos usar la sintaxis de pesito entonces el objeto es ese pesito y un nombre de esta columna entonces aquí podemos decir ah quiero ver cuáles son los diferentes bloques que les digo que son estas dos fechas otra forma de hacerlo es así con call data ese sea eso nos da nuestra tablita naranja de información de datos de las muestras y ahora hacer otras pesitos eso nos da la misma información pero en vez de tener que usar call data paréntesis la sintaxis de pesitos funciona directamente sobre las columnas del objeto sobre la información de las muestras entonces aquí viene la función de add per cell quality checks que esta es una función que le va a agregar información a las columnas de nuestro objeto esto es una vamos a ver más adelante que es lo que realmente hace esta función aquí simplemente la vas a correr y si vemos el call data de ese sea vemos que tenemos todavía al inicio tenemos este ok ya entendí cuál fue mi error perdón aquí lo corrimos con el objeto completo el sc.416.b no con el objeto de ese anterior este perdón y eso ahorita vamos a ver por qué por qué importa entonces corremos esto de add per cell quality check quality control perdón y vemos que todavía tenemos todas las información de antes así source name cell line cell type las nueve columnas que teníamos hasta block pero ahora le agrega unas nuevas que se llaman sum detective percent of 50 percent of 100 etcétera son como unas 10 12 columnas extras que le agregó mi información que antes no teníamos pues ahorita nuestro objeto en realidad nos regresó a ser de 40 megas y eso fue porque corrimos la función add per cell quantity check sobre el objeto original sc.416.b y no sobre el objeto donde ya le habíamos hecho los el log number counts y demás pero ahorita lo voy a volver a agregar log number counts porque si no nuestras funciones después no funcionan y otra vez ya tenemos nuestro objeto de 112 megas estoy regresando a las diapositivas de Peter este ya vimos como agregar información para todas las células usando la función add per cell quantity control este y ahora que es lo que pasa si queremos quedarnos con un subconjunto de las células este código alguien me puede decir que es lo que nos va a regresar sc pesitos phenotype igual igual a wild type phenotype que nos regresa eso si lo evaluamos va a cambiar como los niveles ¿no? ¿qué tipo de objeto va a ser? va a ser otra bueno ahí estás pidiendo las columnas de la matriz que cumplan esa condición yo que lo que le estoy preguntando ahorita es lo que nos regresa a esto en mi línea 81 mi objeto x por objeto es es un vector ¿no? ¿ese fue carrios? sí bueno es un vector ¿de qué tipo? booleano lógico ¿no? ¿qué dimensiones tiene el objeto? o sea ¿qué tan grande es nuestro vector lógico x? del tamaño de todos los que cumplan que si es wildtype phenotype pero eso ¿qué son? bueno tiene es el largo del número de columnas de muestras o de células que tiene ajá entonces va a ser de 192 porque justamente tenemos 192 células en este en este objeto porque si se acuerdan tenemos 46.000 genes medidos a lo largo de 192 células ¿no? entonces si usamos la sintaxis de este es como la sintaxis de matrices ¿no? cuando dices hay como se dice en español corchete cuadrado este corchete cuadrado vacío y luego coma aquí un vector lógico de la misma longitud de columnas que tenemos ahorita nos va a dar un objeto de single cell experiment mucho más chiquito este es de 96 columnas en vez de 192 porque este nuestro vector lógico tenía 96 valores verdaderos y 96 falsos o sea se quedó con la mitad de los datos ¿no? porque en phenotype nada más tenemos dos phenotipos el wild type phenotype y el induced oncogene expression ¿no? voy a dejar aquí las notitas para que esté todo guardado para después muy bien entonces hasta ahí vamos con la información fenotípica de los datos y ahora regresando a la presentación este una vez que cargue también necesitamos información de qué genes medimos ¿no? ¿se acuerdan? esto es como el ID del gen el símbolo qué cromosoma estaba etcétera y esa información viene en la tablita verde este al igual que la naranja hay una sola tablita verde no es como las carpetas que puedes tener varias en azul aquí nada más hay solo una esa tablita la accesamos con la función row data entonces ahí veamos qué es lo que tenemos en nuestro objeto y pues básicamente está vacía nada más aquí tiene la información de la longitud del gen es lo único que guardamos que bueno aquí ya venía en este objeto la función add per feature quality control nos va a dar información de sobre ahora cada gen y aquí nos agregó el min y el detective que vamos a ver mañana yo creo qué significa cada una de estas cosas chequemos ahorita qué tan grande es nuestro objeto realmente no cambió mucho antes era de 111 megas creo 112 perdón apenas aumentó un poquito y eso es porque la información de min y detector es así muy pequeña son solo dos vectores de longitud de 46000 cada uno ahora en este caso son datos de ratón y hay otro paquete de anotación de información de los genes del ratón que alguien más creó y distribuyó vía lo que se llama annotation hub de bioconductor entonces vamos a carregar aquí el annotation hub y esto es algo que ya no está usando sin que se den cuenta hemos estado usando algo equivalente que se llama el experiment hub que es donde la gente comparte los datos que genera entonces aquí voy a usar la función annotation hub del paquete annotation hub para accesar los datos como la base de datos que existe de gente que ha compartido y vamos a buscar datos del organismo mus músculos que es el nombre del ratón de Ensemble y la versión 97 y esta es como una búsqueda muy muy específica que nos regresa solo un resultado y esta es una información que aquí nos dice que es este description que es gene and protein annotations for mus músculos based on Ensemble genome version 97 es un objeto de tipo clase de Ensemble database NSDB y bueno este no es como el objetivo de enseñar este tipo de objetos pero es otra es otra algo más del mundo de Biconductor que nos hace nuestra vida más fácil para para ahora en este caso obtener como información de los cromosomas de cada gen entonces aquí el objeto nos dice si quieres obtener los datos del objeto usa retrieve record con el objeto que lo llamas en nuestro caso es ah doble corchete y luego entre comillas este número ah 73905 entonces justamente lo que vamos a hacer y lo vamos a almacenar en un objeto que le llamamos Ensemble database entonces ya lo tengo guardado ese objeto entonces ya lo tengo bajado de mi caché lo está cargando de de mis archivos igual si están usando la versión del clúster si lo están corriendo en su laptop pues ahorita se va a bajar este archivito entonces aquí vamos a obtener la información de qué cromosoma está y lo logramos hacer para este casi todos nuestros 46.000 genes usando esta esta base de datos y lo vamos a almacenar el cromosoma que es un vector de tipo carácter este lo vamos a almacenar en raw data de nuestro objeto simple cell experiment usando la sintaxis de Pesitas y lo vamos a llamar cromosoma también entonces ahora vemos qué es lo que tenemos en nuestro objeto tenemos todavía length mean detected y ahora le agregamos aquí un vector de tipo carácter que se llama cromosoma y que bueno tiene estos valores algunos son NA pero en otros sí existen y este es NA porque por ejemplo no hay un gen con un ID que se llama cbfmyh11mchery este es un gen así muy específico de este set de datos si vemos si cambió el objeto pues realmente no cambió siguen siendo 13 megas ¿no? a ver Ana Victoria sí es que me pedía require ensemble db y luego se puso ends y el signito como de la flechita ¿eso significa que ya estaba dentro o? a ver ¿puedes compartirnos tu pantalla? ay boy ya sí todo funcionó sí todo funcionó en tu caso y luego dices el query h que te sale ah ok sí todo funcionó pero aquí hay nada más el chromosome es que corriste dos veces la línea de ensemble db flechita a h una vez o sea una vez como que o sea estaba corriendo y la otra vez mientras estaba corriendo lo volviste a ejecutar y como que se imprimió un poquito raro en tu prompt de R porque se imprimió ns mayor que y luego otra vez el prompt de R normal ya ok y te fijas tienes dos mensajes que dicen loading from cache porque cargaste tu objeto dos veces sí y luego el warning eso es normal porque no todos los genes de este ok no todos los IDs de este objeto están en la base de datos porque hay unos que no son IDs de verdad ¿qué es lo que está ¿qué es lo que? entonces ahorita ¿qué? no, no tú continúa yo ahorita hago la pregunta sí ah que sí entonces aquí ya puedo volver a correr para dejar que corra completo sí en tu caso Ana Victoria nada más te falta ahora si te vas más abajo en el código del lado derecho o del lado izquierdo perdón ahorita nada más te falta correr la línea 168 de tu código ¿no? y luego las este ok pero la otra entonces si se ejecutó aunque la haya reescribido se ejecutó dos veces pero como hacía lo mismo se sobrescribió pero no hubo problema ahí ah ok ¿cuál es tu pregunta Eric? bueno gracias no entiendo qué es lo que indica lo de H y lo que pones entre corchetes sí esto es una sintaxis especial de este ¿quieres compartir tu pantalla o comparto la mía? no la tuya la pregunta de Eric es ¿por qué esto es sintaxis ¿no? de H doble corchetito y lo entre comillas H 73905 ¿sí? sí esa es mi pregunta sí eso tiene que ver con cómo funciona el paquete de Annotation Hub Annotation Hub define una función que en vez de que le pusieran un nombre así como le podrían haber dicho así no sé Download Data o algo así ¿no? en vez de hacer eso que fuera una función que le das un objeto y que te regresa no sé así que dice este que fuera algo así una función de este tipo donde le das un objeto de Annotation Hub le das un ID de qué es lo que quieres hacer y luego tiene un montón de código internamente para para este para descargar los datos y cargarlos y todo ¿no? en vez de eso ellos definieron una función que se la función se llama doble corchetito que es este o sea cuando usan un corchete o doble corchete en realidad están usando funciones entonces ellos decidieron que era que hacía más sentido digamos este conceptualmente que la función doble corchete con un ID fuera la que te descargara los datos y que te los cargara en tu sesión de error ¿no? pues si yo corro aquí a H doble corchetito este a H 7 3 9 0 5 lo que me va a regresar en este caso está cargando los datos no ya los había bajado en el caché checó que son los datos correctos y lo está cargando y este es un objeto este 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 es un objeto de tipo Ensemble DB del paquete Ensemble DB ¿no? este en este caso pero no siempre va a ser en ese de este caso pero es una sintaxis un poquito digamos nueva o diferente para accesar los datos de Annotation Hub esa función de doble corchetito está haciendo mucho detrás no está checando si tiene los datos en tu compu si no este los baja si si los tienes checa que sea la versión más nueva si no los actualiza una vez que ya tiene los datos los carga en tu sesión DR y si es un objeto de algún tipo de paquete te lo procesa con ese paquete y ya te lo regresa listo para usar ¿no? este muy bien este entonces aquí ya vimos cómo accesar datos ¿no? de Annotation Hub este y luego una vez que teníamos esta base de datos de anotación usamos la función MapID donde dijimos ok queremos buscar los nombres de nuestro de los genes que tenemos de SCE va a ser un GeneID y queremos obtener cuál es el cromosoma que esos tienen la base de datos almacenados como SickName una vez que hicimos eso lo almacenamos con nuestro objeto este ahora ¿qué podemos hacer en este caso para hacer como accesar la información de nuestro de nuestros objetos de single cell experiment ¿no? por ejemplo ¿qué tal si queremos obtener todos los genes la información de los genes que están en el cromosoma 3 ¿no? entonces si usamos RowData Pcitos chromosome aquí lo almacené en X este va a ser un vector de tipo carácter ¿no? que era justamente lo que bajamos de la base de datos este pero si se acuerdan no todos los no obtuvimos la información del cromosoma para todos nuestros genes ¿no? algunos algunos nos faltaron entonces si queremos obtener cuáles son los que son del cromosoma 3 ¿no? podemos hacer un vector lógico donde preguntamos cuáles son igual al cromosoma 3 pero este vector lógico también tiene N valores no asignados entonces la función nos dice exactamente este ¿cuáles son? y esta cuando usó la función ya no hay ni un solo NA ¿no? todos son este valores que observamos y por ejemplo aquí voy a ver así G which y y me dice ah mira es el es el gen 9804 en 9805 6 7 8 etc ¿no? entonces lo que obtenemos con todo este código aquí de which row data chromosome igual a igual a 3 es un vector de enteros que nos dice cuáles son los genes del cromosoma 3 entonces si le pasamos esa información a corchetitos SC y lo ponemos antes de la coma usando la matriz de acceso de la la notación de acceso de matrices de R ¿no? ¿qué es lo que obtenemos? ups no corría lo que no que yo ok este si hacemos eso nos regresa un objeto de single cell experiment con las 192 columnas porque no estamos haciendo ningún subset de columnas o sea de células este pero nada más 2876 genes que son los 2876 genes que sabemos que son del cromosoma 3 este muy bien vamos a tomar otro descansito y los veo en 10 minutitos para ya casi terminar el día pues voy a pausar la grabación del curso de acuerdo entonces ahorita ya vimos cómo accesar la información de los genes del objeto y me perdí conmigo acá ahora ¿cómo podemos almacenar otro tipo de información del experimento que no digamos no es información como tal de ni de los genes ni de cada de las células ni cosas así así como ten cuidado con esto o mira fíjate la expresión de estos genes o híjole no sé si aquí dice bien las cosas pues todavía puede caber en este objeto pero fuera de esta estructura que vemos en el diagramita y eso es este información que vive en metadata metadita metadita hasta ahorita estaba vacío y metadita es algo donde tú puedes poner lo que quieras puedes decir ah mira mis genes favoritos son diablo nick1 sh el analista se llama pit este análisis lo que quieras este y pues puede ser una lista puede ser una matriz puede ser otros objetos puedes decir esta es la fecha en la que bajé estos datos esta es la fecha en la que los hice estas eran las versiones de los paquetes ya recusé lo que quieran ahí ahora vamos a correr psa y eso se acuerda tardar tantito pero bueno ahorita nada tenemos 192 células entonces voy a correr más rápido aquí ya corrimos psa con skater run pca y si se fijan en nuestro objeto se dice el experiment cuando lo imprimimos ahora dicen reduce dimnames ahora viene el nombre de psa y ese es porque es el nombre automático de run pca este puedes escoger otro tipo de nombres y si quieres accesar este tipo de datos es muy similar a la función de assay en plural que estábamos usando antes ahora se usa la función reduce team con d mayúscula la zona de entre comillas pca y aquí vamos a ver por ejemplo los tres primeros componentes principales del objeto igual ahora podemos correr tisni con run tisni veamos que obtenemos en nuestro objeto y ahora dice ah mira aparte del pca ahora viene tisni en los reduce team names aquí si veo el inicio es también una tablita este de veamos cuántas dimensiones tiene 192 renglones que solo tenemos 192 células y en este caso nomás tiene dos columnas que son los dos componentes principales de tisni podemos correr por ejemplo umap de forma manual usando el paquete de uwot la función umap eso lo tenemos que hacer esto realmente nunca lo vamos a hacer nosotros pero es solo un ejemplo de cómo puedes correr todo de forma manual una vez que termine de calcularse lo podemos almacenar con la función la función de flechita en reduce team y le damos el nombre que queremos aquí le vamos a decir por ejemplo que se llame umap y ahora con la función reduce team en plural podemos ver los nombres que es una lista que dice PCA se llama PCA tisni y umap también hay otra cosa interesante que es lo que se llama alternative experiment esto podemos aquí en este caso extraer la información del objeto del alternative experiment para SC.416b que ahorita no tenemos en nuestro objeto y si vemos que es en realidad es otro objeto de SC.6xperiment entonces dentro de un objeto de SC.6xperiment puede vivir otro que se llama alternative experiment que la idea es que reúse mucho de la misma información pero sea un poquito diferente puede rehusar mucho de la misma información de qué muestras son qué células son entonces toda la parte el call data toda la la tablita naranja que tenemos del call data se rehúsa pero lo que cambia ahora es este voy a usar el diagramita perdón lo que cambia ahora es las tablas azul y verdes porque ahora cambia digamos ahora ya no estamos midiendo la misma cantidad de genes en este caso ahora en este en este ejemplo en particular nada más estamos midiendo 92 genes que en realidad no son genes son secuencias de lo que se llama el ERCC que es este son unas secuencias diseñadas de tal forma que tú las puedes echar a tu muestra al tubito y las puedes usar para medir qué tan bien estuvo la secuencia de tu tubito porque le estás echando unas secuencias de longitudes ya pre-especificadas y a concentraciones pre-especificadas y hay una tablita en particular donde viene qué concentración debería salir todo entonces aquí almacenamos esa información usando la función alt xp de alternative experiment podemos ver que ahora tenemos dos nombres de alternative experiments se llama ERCC y otro CIRB y no cambió realmente nada del tamaño del objeto porque generamos muy poquita información sigue siendo 113 megas no me usaste la función para extraer ese subset y luego la misma función para meterlo al subset arriba en extract y eso es porque no tenemos el objeto antes creado normalmente tú tendrías que crear este objeto de otra forma pero ahorita estamos usando el objeto que viene completo que se llama sci.416.b perdón b que ese fue el objeto que bajamos al mero inicio ¿no? ese objeto lo bajamos lo creamos aquí con la función loon spiking data loon spiking data y lo hemos estado usando como guía para crear nuestro propio objeto del single set experiment ¿no? este pero tú normalmente lo tendrías que crear fuera de antes de poder asignarlo a tu objeto entonces ahorita estamos haciendo como un poquito de trampa donde lo estamos creando desde cero todo ese otro objeto ¿no? lo estamos sacando de otro lado pero es para explicar cómo funcionan estas funciones y qué es lo que hace ok entonces ya tenemos aquí nuestro single cell experiment ¿no? este entonces aquí por ejemplo voy a hacer un subset voy a agarrar nada más las 10 primeras células de nuestro objeto de single cell experiment este y si vemos eso automáticamente eh eh este automáticamente hizo el subset en todas las dimensiones que necesitamos en todas las diferentes tablitas ¿no? si aquí lo imprimo SEC subset SEC subset vemos que tiene los 46 mil genes pero ahora nada más 10 células y si vemos por ejemplo cuál es el número de columnas de los alternative experiments también dice ah nada más tenemos 10 ¿no? entonces nosotros no tuvimos que hacer toda la parte de asegurarnos que todas las diferentes tablitas nos quedáramos nada más con la información de esas 10 primeras células ¿no? si veo por ejemplo las dimensiones de reduce beam SE subset de PSA no ahora dice mira nada más tenemos 10 renglones ¿no? podemos extraer también información de este de los de los size factors o sea del tamaño de de cada vamos a extraer información de de cuántas secuenciaciones obtuvimos por cada célula y eso la podemos ajustar para para normalizar los datos y eso vive eso lo puedes extraer con la función size factors ¿no? ahora aquí en este caso ya están los calculó la función log norm counts que usamos hace un ratito pero si los queremos calcular de forma manual ¿no? este podemos usar la función de scrum de compute some factors y almacenarlo ¿no? este eh 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 para ahora eso es como una función digamos automática que tiene unos defaults un poquito diferentes de lo que nosotros queremos usar eh si queremos usar los mismos que teníamos antes podemos calcularlos con la función library size factors del paquete de skater y ahorita si vemos que como están eh vemos los mismos valores de 0.74 0.92 1.01 etc ¿no? entonces aquí en la presentación de PIT este ya vimos como almacenar datos en el metadata slot que eso es como el wild wild west ahí pueden poner lo que quieran ¿no? este también vimos como las funciones de assays call data row data y metadata nos permiten accesar diferentes partes de nuestro objeto también vimos que en casos de single cell experiment de datos de single cell generalmente también tenemos otras tablas relacionadas como la tabla del TSM la tabla de UMAP de PCA etc y eso es toda esa información extra que le podemos poner al objeto de single cell experiment y son esas tablitas moradas las de PCA y otra vez al igual que el azul es como una carpetita hay un montón de tablitas ahí y vimos que podemos bueno crear esas tablitas con run PCA run TSM UMAP de forma manual este y pudimos ya vimos como almacenar como experimentos alternativos que no vienen en el diagrama pero pero que rehusan mucho la misma información y casi no agregan peso al objeto eso fue con la función alt exp exp este y como ahorita al tener todo junto cuando haces subsetting todo funciona los size factors tampoco vienen en este diagramita pero es información extra que se usa para pasar digamos de las cuentas a las log counts y eso se calcula con por default con la función bueno la función log norm counts usa la función library size factors entonces aquí voy a parar en este momento la presentación de Pete voy a regresar a mi presentación porque ahora tengo yo unos ejercicios para ustedes este entonces aquí en estos ejercicios sería bueno que ustedes escriban como las respuestas en sus notas y así luego tienen dudas en sus notas me pueden hacer una pregunta y pueden poner la liga a la línea específica del código de sus notas y yo puedo ver luego de forma más detallada para poder ayudarlos entonces ahorita las preguntas estas para que las hagan de forma individual estas primeras preguntas y luego tengo una actividad un poquito más compleja que no sé si tengamos tiempo a ver si no tal vez es con lo que vamos a empezar mañana entonces aquí una primera pregunta es ¿cuál es la función que define la clase de SCE la siguiente es ¿cuáles son las tablas mínimas que tiene que tener el objeto SCE este lo que que me digan en dónde se usan los nombres de las columnas del objeto de SCE y similarmente dónde se usan los nombres de los renglones de SCE después que me digan cuántos componentes principales calculamos y uno más complicado es que miren cuáles son los tres cromosomas que tienen el promedio de expresión más alto dentro de todos los cromosomas este ahorita les voy a dar aquí unos unos cinco minutos para que hagan estos ejercicios les pido si cuando completen la penúltima pregunta si pueden poner un simbolito verde en el zoom de la un yes perdimos a alguien perdimos a creo que perdimos a carolina gracias ale tampoco estaba así ale me escribió hace rato que tenía que hacer una reunión dice caro que su internet falló que está intentando conectar ok si perdimos algo sin Yo tengo una duda. ¿Cómo se hace la correspondencia, por ejemplo, con, o sea, las columnas de A6 son los renglones de metadala, por ejemplo, ¿no? Y se usan como ID, los nombres como IDs para saber qué renglones son como de la misma célula, o cómo se hace eso. Sí, este, justamente eso tiene que ver con las preguntas 3 y 4. Entonces, ahorita les, ahorita vamos a ver. Y cuando tú creas esas tablas, tú tienes que manualmente seleccionar, o sea, filtrar para que correspondan, o puedes meter muchas, muchas células que no es, por ejemplo, que estén en A6 y se van a seleccionar solo las que sí tienen su columna correspondiente, o tú lo tienes que seleccionar manualmente. Sí, cuando tú creas el objeto, si no concuerdan, si no concuerdan los IDs, la función te va a decir que no puede crear el objeto. Entonces, toda esa parte de asegurarte que todas las dimensiones estén en el mismo formato, lo tienes que hacer antes de que creas el objeto de sí no ser el experiment. No veo ningún, yes. ¿Por dónde van? Sí, igual voy en Call Names. Igual. Yo voy en las dos. Bueno, voy a hacer las primeras dos. Bueno, están las primeras tres. Para avanzar un poquito. Entonces, voy a copiar las preguntas. ¿Qué función define la clase SCE? Eso es la función singleSellExperiment del paquete singleSellExperiment. ¿Cuáles son los tipos de tablas que tiene que contener el objeto? Esto es un poquito más sencillo si vemos el diagrama. El diagrama del objeto. Lo que realmente así necesitamos es la información de los genes que se viene en raw data. Este, el número de lecturas sobre la pancagen. Este, el número de lecturas sobre la pancagen. Y luego, el número de lecturas sobre la pancagen. Y luego, la información de la célula, si eso lo guardamos en call data. Opcionalmente, PCA, Disney y todo eso, eso va en reduce dims. O experimentos alternativos. En la función LoonSpikeInData, ¿qué se está extrayendo de ahí? Ahí está bajando unos datos que viven en Experiment Hub de un artículo en especial que es de 2017. Sí, solo están los datos de ahí. Sí, solo están los datos ahí. Eso es nada más para como ejemplo. Para que podamos usarlo. Para que tengan los datos de ejemplo. Bueno, para que se usan los números de las columnas de SCM. Aquí vamos a imprimir las primeras. Y estos nombres de las, que son los barcodes de las células. Esto vamos a ver que en realidad se usan en varios lados. Se usan, por ejemplo, como los nombres de las columnas de la matriz azul. Pero también... Este... Ah, este viene vacío. Bueno, normalmente se usan para... Este... Para los nombres de las células aquí en la matriz azul. Este... Y también para los nombres de los regrones de la matriz naranja. ¿Qué son estos? Es el X, no sé qué. Para eso se usan normalmente. Entonces, las columnas para los barcodes y los rows para qué, perdón. Ahorita nada más estoy... Las columnas del SC. Sí. Esas son las columnas también de la matriz azul. Ok. Y los renglones de la matriz naranja. Ok. También son los renglones de la matriz... De las matrices moradas, por ejemplo. Ok. Pero bueno, la matriz morada es como opcional. Estos sí son idénticos. Esos sí son idénticos... Amén. A Gente. Gracias. ¿Para qué se usan los nombres de los renglones de ese sí de nuestro objeto? Aquí lo estoy inspeccionando. Estos se usan, normalmente estos se usan para los row names también de... de la matriz azul, pero me imagino que en este caso van a venir vacíos. Este ejemplo viene incompletito porque no tiene nombres en las matrices azules. Pero cuando tú creas el objeto tienes que tener los mismos nombres aquí en azul. Idealmente. Se usan para los nombres de los renglones de la matriz azul. También se usan para... para los nombres de los renglones de la matriz verde. En el objeto que habíamos creado, sabes como los transcritos porque agregaste la tabla verde, ¿no? La tabla verde venía inicialmente, no sé si se acuerdan, venía nada más con los IDs y con la columna length. Nosotros le agregamos las columnas mean, detected y chromosome. Pero inicialmente nada venía con esta partecita más vacía. Pero sí, tú normalmente tienes que saber qué genes son los que mediste. Y entonces, cuando construyes el objeto desde cero, tienes que asegurarte que los genes vengan en el mismo orden que en la tabla verde, y los que vienen en la tabla azul. Que las columnas de la tabla azul vengan en el mismo orden que los renglones de la tabla naranja. Es un poquito... O sea, ahorita no lo vimos tanto porque empezamos desde cero. Perdón, desde otro objeto. Ahora, ¿quién puede decir cuántos componentes principales calculamos? ¿Quién puede decir cuántos componentes principales calculamos? Aquí hay como dos estrategias. Una es ver el código, cuando lo calculamos, y ver si ahí definimos cuántos componentes queríamos calcular. Y otra es meternos a las tablas moradas y encontrar cuántos componentes principales tenemos en esa tabla morada. ¿Sí lo escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Alguien se recuerda cómo accesar la tabla morada? Sí. Es la de metatara, ¿no? ¿Puedes repetirlo, perdón? Es metatara, ¿no? No, es en reduced beams. Ay, perdón. Sí, perdón. Metatara es decirlo con Wild Wild West. Con reduced beams. Con reduced beams. Vamos con reduced beams, por ejemplo, podemos ver qué dimensiones tenemos. Tenemos, por ejemplo, la de que sea Disney U-Map. O sea, si yo les hubiera preguntado, por ejemplo, para Disney, podría haber hecho así como reduced beam, obtener la de Disney, ¿no? Y esa es una, es una matriz, y como es matriz, puedo preguntar cuáles son las dimensiones, ¿no? Y en la de Disney, por ejemplo, vienen 192 renglones y dos columnas, ¿no? Ahora luego tengo que preguntarme qué significa esos dos números, ¿no? Pues podemos hacer justamente lo mismo, pero para PCA, que era la pregunta que les hice. Entonces, aquí me tienen que decir, y tienen que interpretar qué es cada uno de esos dos números, ¿no? Una pista es, por ejemplo, fijarse en las dimensiones de nuestro objeto original. Si nos fijamos en las dimensiones de nuestro objeto original, vemos que el 192 se repite, ¿no? Lo que cambia es aquí el 50. En realidad lo que obtuvimos son 50 componentes principales de, 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 con PCA. Otra forma de verlo es, Y aquí vemos los nombres de las columnas dicen, bien así, PC1 hasta PC50. Entonces los nombres de las columnas ya son informativos. Aquí la respuesta es 50. Para este último, ¿alguien lo pudo hacer? Esta es una pregunta más complicada. No, yo no. Entonces, esta era más complicada. Era como, este, ya nada más para terminar aquí se les ocurrió la respuesta. Aquí, primero tenían que averiguar, ok, estoy hablando algo de genes, ¿no? Y de cromosomas. Pues para llegar a eso tenían que ver, ok, qué es lo que tenemos en Road Data. Aquí en Road Data, en la información para cada gen, tenemos información de cromosoma. Y también tenemos aquí información de mean, que es la expresión media de ese gen a lo largo de nuestras 192 células. Entonces lo que yo les pedía era, pues básicamente accesar esta tablita. Y después, esto ya no tiene que ver con single cell experiment, sino es como DR en general. Cuando tienes una tablita con dos columnas y quieres calcular el promedio de una con respecto a los niveles de otra, hay diferentes formas de hacerlo. Una forma es con la función tapply, donde dices, quiero calcular de la columna mean, separada por los niveles de la columna carácter, qué función quiero hacer. Y aquí, este es un poquito confuso el código, porque estoy usando la función mean. A ver, la función mean creo que es del paquete starts, o del base. Nada más voy a poner base. Lo voy a poner aquí más explícito con la sintaxis esta, para que sea más claro cuando estoy hablando de la función mean y cuando estoy hablando de la columna mean. Entonces hago esa tablita, pero la quiero ganar de forma que vaya decreciendo, y por eso uso la función sort. Para mi respuesta estoy usando también la sintaxis de width. Porque otra forma de escribir esto mismo es sort tapply prodata sc mean prodata sc de ahí. Entonces ese pesitos chromosome. La función mean del paquete base. Y luego ordenar todo por decreasing. Y cuatro. Entonces aquí en este caso vemos que los cromosomas mitocondrial 17 y 19 son las que tienen el promedio de expresión más alta. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Pues no mucho. Nada más ver que el sintaxis es como de los más expresados. Pero esto es como un ejercicio donde mezcla parte de R que es como toda esta parte de los tapplies y así. Y bueno, lo pueden hacer con dplyr o con otros paquetes con accesar los datos del raw data. Entonces ahorita ya nos pasamos ocho minutillos. Sí, Eric. Sigo, bueno, no me sigue quedando claro cómo es que puede estar vacía en road names en AC. Porque supone que esos son los resultados de tu bueno, de que hiciste la cuantificación de transcritos y todo eso. Sí. Este ejemplo no es el normalmente cuando tú lo creas sí, diría de venir la información. Ahí. Este aquí, la verdad, no sé cómo hicieron este ejemplo. Ahora, digamos, lo que tú puedes hacer es asignar los nombres, ¿no? Pero idealmente cuando construyes el objeto, la función destino sea el experiment checa que que sí que sí estés usando la misma información. En este caso, al parecer, no va a estar checando que que sean las mismas dimensiones. Pero cuando tú lo creas, ya voy a mostrar aquí uno que yo creo. um un 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 Gracias. Tú creas un objeto de Single Cell Experiment, es muy similar a crear un objeto de clase SummarizeExperiment. Donde le dices aquí el A6, la lista, en este caso counts igual a counts, el call data y el row ranges, o row data. Y aquí esta función SummarizeExperiment, que Single Cell SummarizeExperiment es, I mean, sí. Single Cell Experiment es un objeto que está construido encima de SummarizeExperiment. Estas funciones checan que todos los nombres coincidan. Pero en este ejemplo no sucedió, y eso tal vez es por cómo lo fuimos creando, rellenando cada partecita del objeto, en vez de crearlo de golpe. Cuando lo creas de golpe debes de checar que todo esté bien. Yo creo que ahorita, como no lo creamos de golpe, lo fuimos creando con las flechitas. Ya en ese momento ya las funciones asumen que sabes lo que estás haciendo. Lo ideal es usar la función original. Muy bien. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, sino aquí le vamos a parar por hoy. También les aviso que me escribió, ¿cómo se llama Luis Aguilar? Ustedes lo conocen más que yo. Este... Pero bueno, él ya hizo también los paquetes de forma global. Ya no necesitan usar la parte del R-Profile, pues sí necesitan seguir usando la parte del R-MBR, si quieren usar los datos en su cluster. Digamos, ahorita para la duración del curso no modifiquen su R-Profile, porque yo me voy a asegurar de que estén instaladas las versiones más nuevas de los paquetes que estaremos usando. Muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta hasta hoy. Y si no, mañana vamos a continuar con un ejercicio más complicado con estos mismos datos. No, por ahora no. 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 Bueno. Nos vemos mañana. Descansen. Gracias igual. Gracias. 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 Bye.